Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de comenzar quiero agradecer todo su apoyo al canal, suscríbete y comenta. Gracias de todo corazón, y que una lluvia de bendiciones caiga sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar. Te deseo lo mejor y que solo te pasen cosas bonitas. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Anillo de venganza. Argumento. No había podido olvidar el rechazo público al que la había sometido aquel hombre horas después de haberle entregado su inocencia. Las trágicas circunstancias obligaron a Rachel Bailey a ponerse en contacto con Vito Farneste, necesitaba desesperadamente que él aceptase un matrimonio de conveniencia. Y, puesto que tenía la posesión más preciada de Vito, él no podría negarse a convertirla en su esposa. Sin embargo Vito no estaba dispuesto a dejarse chantajear por nadie, y menos por una cazafortunas como Rachel. Había atrapado a su presa y pronto llevaría su anillo en el dedo, pero sería un anillo de venganza. Capítulo 1 Unas fuentes frescas entre piedras redondeadas soltaban sus chorros de agua cristalina sobre el granito pulido. Una leve ráfaga de viento que rodeó el edificio hizo que uno de los diminutos penachos de agua titubeara, enviando gotas diminutas sobre Rachel al pasar por delante. Le refrescó la piel. Le hubiera gustado que le refrescara la mente. Se dijo que iba allí a conducir un negocio. Nada más. Porque cómo pensara en lo que iba a hacer bajo otra luz, entonces. No. No pienses. No sientas. De ese modo, podrás llevarlo a cabo. Y, por encima de todo, no recuerdes. En su cerebro se activó un interruptor que cortó esa línea de pensamiento. Como le correspondía al cuartel general en el Reino Unido de uno de los conglomerados industriales europeos más grandes y de más éxito, Farneste Industriale, era el edificio de más prestigio de ese nuevo y elegante parque empresarial, situado justo en el linde de uno de los pueblos más antiguos de Londres, Chisbick, con excelente comunicación con la autopista M4 y el aeropuerto de Heathrow. Siguió andando, los tacones altos de los zapatos italianos a juego con el conjunto hacían que contoneara las caderas con elegancia, enfundada en el caro traje a medida y en las medias de seda, igual que su ropa interior. La chaqueta acentuaba sutilmente la forma de sus curvas y su estómago liso. Quería parecer, inmaculada. Después de todo, la persona a la que quería impresionar tenía unos patrones exigentes. Excepcionalmente exigentes. Ella debería saberlo. En una ocasión, no había estado a su altura. No debía fallar esa vez. Y mientras cruzaba las enormes puertas dobles que se abrieron automáticamente a su proximidad, se prometió que no lo haría. Sabía que esa vez podía mantener la cabeza bien alta ante cualquier mujer con quien la compararan. Algunos podían preferir las morenas, pequeñas o voluptuosas o llamativas pelirrojas a su esbeltez rubia y elegante, pero en su estilo, si a uno le gustaba ese estilo, era perfecta. Soy Mnée. Con aprobación, así lo habría llamado su madre. La emoción le atenazó el corazón. La contuvo al instante. Los sentimientos de cualquier clase serían fatales en ese encuentro. Si albergaba alguna esperanza de éxito, ésta pasaba por la serenidad, la seguridad y la total compostura. Iba a hacer negocios. Nada más. Distraída, al atravesar el vestíbulo, oyó el siseo de las puertas al cerrarse. Como si fuera una prisionera. La recorrió un ligero cosquilleo de aprensión. Lo dominó. No era una prisionera. Ni siquiera una rehén. Estaba ahí para proponer una transacción, nada más, que tendría un resultado favorable para ambas partes. Perfectamente directa. Tanto, que las partes implicadas no deberían aportar nada más. Llegó hasta la enorme recepción semicircular situada en el centro, detrás de la cual se alzaba otro artilugio de agua, una pared de agua tan inteligentemente diseñada que no parecía fluir. Se detuvo delante de la recepcionista elegante que la miró con educada curiosidad. He venido a ver al señor Farneste, anunció Rachel al tiempo que depositaba el bolso de mano sobre la superficie de la recepción que servía como barricada alrededor de la mujer a la que acababa de hablarle. Su nombre, por favor. Repuso la recepcionista, acercando el libro de citas. Rachel Baile, respondió con firmeza. La recepcionista frunció el ceño. Lo siento, señorita Baile, no parece haber ninguna cita para usted. Rachel se mostró impertérrita. Si llama a su oficina y da mi nombre, descubrirá que me recibirá, manifestó con seguridad. La recepcionista la miró con decisión. Rachel supo la causa. ¿Crees que soy una de sus amantes, verdad? Y no sabes qué hacer si lo soy. Figuró en su lista actual. O habrá dado orden de no pasarme si llamo o, peor aún, si me presento en persona. Conocía la rutina. Un momento, por favor, dijo la recepcionista, alzando el auricular del teléfono. Señora Walters. Tengo a la señorita Rachel Baile en la recepción. Me temo que no veo ninguna cita en la agenda, reinó un momento de silencio. Luego, muy bien. Gracias, señora Walters. Por la expresión de su cara, Rachel supo lo que le habían ordenado hacer, despedirla. Estaba a punto de colgar. Con calma, Rachel interceptó el movimiento y le quitó el auricular. La recepcionista ofreció una objeción sobresaltada, pero no le prestó atención. Señora Walters. Soy Rachel Baile. Por favor, infórmele al señor Farneste que me encuentro en la recepción. Dígale que estoy en posición de ofrecerle algo que considera muy valioso para él. Muchas gracias. Ah, señora Walters. Debería decírselo de inmediato. En tres minutos saldré del edificio y retiraré la oferta. Buenos días, le devolvió el auricular a la recepcionista, quien la miraba atónita. Esperaré ahí, le comunicó con frialdad. Miró el reloj, recogió el bolso y se dirigió hacia la isla de sofás blancos de piel que rodeaban una mesa circular enorme, sobre la que los periódicos del día estaban distribuidos con dolorosa precisión. Recogió un ejemplar de The Times y se puso a leer los titulares. Justo dos minutos y cincuenta segundos más tarde, sonó el teléfono de la recepción. Rachel pasó la página del diario y continuó leyendo. Treinta segundos después, la recepcionista se hallaba ante ella. La señora Walters se reunirá con usted en la planta ejecutiva, señorita Bailey, le dijo. En su voz había un tono que Rachel tendría que haber sido sorda para no reconocer. Asombro. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se adelantó hacia ella una mujer de mediana edad impecablemente vestida. Tenía el rostro inexpresivo. Señorita Bailey. Rachel asintió, impasible. Si viene por aquí, por favor. La condujo por un espacio amplio, alfombrado en color crema e intercalado con estatuas grandes y abstractas. Impresionaba. Estaba diseñado para intimidar a los interlocutores insolentes como ella, que, no tenían razón para estar allí. Al llegar al otro extremo de la sala, pudo ver otra recepción, con dos mujeres jóvenes trabajando allí, ambas excepcionalmente hermosas. Rachel apretó los labios, pero no alteró la expresión. La condujeron más allá de las recepcionistas y luego por la oficina que, evidentemente, era de la señora Walters, justo hasta unas grandes puertas dobles de madera de nogal. La señora Walters llamó con discreción y abrió una. La señorita Bailey, señor Farneste, anunció. Rachel entró. En su cara no se veía ni rastro de emoción. Él estaba exactamente igual. Siete años no lo habían alterado. Era, como lo sería el resto de sus días, el hombre más hermoso que jamás había conocido. Hermoso, pensó distraída. Una palabra extraña para aplicársela a un hombre. Sin embargo, era la única que le encajaba a Vito Farneste. El cabello negro, el rostro inmejorablemente cincelado, la línea fina que era su nariz, el plano afilado de la mandíbula. Y la boca. Perfecta, como la de un ángel. Pero no un ángel de luz. Un ángel de pecado. La tentación hecha visible. Se reclinó en el sillón de piel negra, impertérrito. Una mano reposaba sobre la superficie de ébano del escritorio. Contra esa oscuridad, parecía pálida, pero su tono cetrino resultaba oscuro contra la blancura inmaculada del puño de la camisa, el resplandor dorado del reloj. La otra estaba apoyada sobre el reposabrazos del sillón, con los dedos largos extendidos, inmóviles. No se puso de pie. Oyó el suave clic de la puerta al cerrarse y comprendió que la señora Walters había cumplido con su deber. Unos ojos oscuros e inexpresivos, con unas pestañas largas, la estudiaron. No habló. Pero en el silencio, mentalmente oyó, como si el tiempo se hubiera disuelto, las primeras palabras que le había dicho. Once años atrás. Había tenido catorce años. Solo catorce años. Alta. Desgarbada. Corriente. Era la primera semana de las vacaciones de verano. Se suponía que debía ir a pasar quince días con una compañera del colegio, pero el último día de clase, Jenny había caído presa de una infección infantil y los padres de su amiga habían cancelado la invitación. La escuela se lo había informado a su madre, y en el último momento había recibido un billete de avión que la trasladaría a Italia. No había querido ir. Sabía que su madre no la quería ir a su madre, no la había querido tener junto a ella desde que se había enamorado de Enrico Farneste y trasladado a Italia para estar cerca de él. A partir de entonces, su madre la veía una semana, o algo así, durante las vacaciones estivales, en un hotel de Londres pagado por Enrico. Rachel sabía que Arlène siempre se alegraba cuando la visita terminaba y podía volver junto al hombre que amaba. Pero esas vacaciones, sin otro sitio al que ir, había terminado en Italia. La villa en la que Enrico había instalado a su madre era hermosa, situada en lo alto de un despeñadero con vistas a un pueblo costero de moda en la Riviera Italiana, a poca distancia de Turín, donde estaban las fábricas de los Farneste. Como nunca antes había visto el Mediterráneo, se sintió fascinada a pesar de su renuencia a estar allí, y aquella primera tarde, después de que el chofer que había ido a recogerla al aeropuerto la dejara en la villa, no había perdido tiempo en bajar a la piscina de la terraza inferior. Aparte del ama de llaves, que daba la impresión de hablar solo italiano, la villa había estado desierta, a pesar de la presencia de un imponente deportivo rojo en la entrada de coches. Mientras nadaba feliz bajo el sol del Mediterráneo, había dado por hecho que su madre y Enrico estaban fuera. Pero al llegar a la parte de la piscina donde hacía pie, después de nadar unos doce largos, deteniéndose momentáneamente con un brazo apoyado sobre el borde de piedra de la piscina para recuperar el aliento antes de reanudar el ejercicio, se había dado cuenta de que la villa no se hallaba desierta. Había alguien de pie en lo alto de los pocos escalones de piedra que conducían desde la terraza superior hasta la zona de la piscina. Varón, quizá de unos veinte años, evidentemente italiano. Muy esbelto. Alto. Durante un momento, había permanecido donde estaba, sin moverse. Luego, despacio, había comenzado a bajar los escalones. Había llevado unos chinos de color crema con una mano en el bolsillo, tensando la tela sobre unos abdominales como una tabla de lavar. Una camisa clara con los puños levemente remangados y a los hombros un jersey de tono claro también. Había bajado los escalones con una gracia indolente y letal que la había dejado sin aliento. Al posar la vista sobre la cara de él, había sentido que todos los músculos de su cuerpo se tensaban de forma insoportable. Era el rostro más hermoso que jamás había visto. Cabello negro, cayendo levemente sobre una frente bronceada, pómulos cincelados, mandíbula y nariz afiladas, y una boca, una boca que le derritió las entrañas. Había llevado gafas oscuras e irradiado un aire de tal ecuanimidad, que daba la impresión de que acabara de salir de la escena de una película. La tensión en el estómago, la había hecho sentir tonta y aturdida. Él se había detenido al final de los escalones, a unos dos metros del borde de la piscina. La había mirado. Y a pesar del corte deportivo de su bañador, de pronto se había sentido muy expuesta. No había tenido la más remota idea de quién era, pero instintivamente había sabido que era el tipo de persona que se conocía muy bien, y que se trataba de alguien que podía ir a donde le apeteciera. No era sólo por su aspecto arrebatador, irradiaba una gracilidad natural y arrogante que habría provocado una satisfacción instantánea a cualquier deseo que hubiera podido tener. En particular por las mujeres. Era el tipo de hombre por el que las mujeres babearían, por el que pelearían para obtener su atención. Y con una especie de bochorno horrorizado, se había dado cuenta de que en ese momento era ella quien capturaba su atención. Y no le había gustado. ¿Por qué se había sentido espantosamente intimidada? ¿Por qué, quienquiera que fuese, había sido evidente que había sabido que tenía el total derecho a estar allí, pero, y debido a lo inesperado de la presencia de Rachel, quizá desconociera que también ella había tenido ese mismo derecho? Y bajo el intenso escrutinio de esos ojos, había llegado a la conclusión de que su bañador quizá fuera el menos seductor del mercado, pero a pesar de ello, le había moldeado el cuerpo y revelado sus piernas y brazos. Ya entonces había sabido que no tenía una gran figura. Comparada con algunas chicas de su edad, había estado muy poco desarrollada, en particular en el departamento pectoral, y todo el deporte que había practicado le había musculado los brazos. En cuanto a su cara, estaba bien, o al menos era lo que suponía ella, pero resultaba bastante corriente. Y había sabido exactamente con qué clase de chicas saldría. Las de la lista A, las que irradiaban atracción física, que tenían un aspecto fabuloso en cada momento del día. Las que superaban a todas las demás chicas y sabían con precisión lo sensual que eran. Las demás jamás aparecerían en su radar. Todo eso había pasado por su mente en meros segundos, y había comprendido que, ya que no era una chica de lista A, incluso una demasiado joven para él, ni siquiera existiría como miembro de la especie femenina. Por lo tanto, ¿qué podía importar si consideraba que su bañador era poco tentador, igual que su cara y su figura? Pero lo que había importado era que pudiera considerarla una intrusa, una turista atrevida que creía hallarse en una villa vacía. Él había seguido mirándola, con expresión reservada e inescrutable. Habría estado esperando que dijera algo, que explicara su presencia allí. Se había sentido abochornada. Había alzado una mano vacilante en una especie de saludo, o de signo de comunicación visual. Nada más hacerlo, se había sentido tonta. Pero había sido imposible dar marcha atrás. Hola, dijo con incomodidad. Probablemente te preguntas quién soy, pero... En cuanto comenzó a hablar, comprendió que había sido una tonta aún mayor. Hablaba en inglés y resultaba absolutamente obvio que él era italiano. Pero él la cortó en seco. Sé exactamente quién eres, repuso en un inglés de precisa fluidez, sin que el acento italiano suavizara la aspereza de sus palabras. Eres la hija bastarda del amante de mi padre. Capítulo 2 11 años más tarde su voz era igual de áspera e inflexible, el acento italiano en absoluto suavizado. Finalmente, has decidido aprovechar tu último activo. La estudiaba sin expresión. Pero mientras la mirada impasible se posaba en ella, pudo ver en lo más profundo de sus ojos un destello dorado. Ese destello sólo surgía en dos momentos. El primero era cuando, tal como sabía que le debía suceder en ese instante, mantenía a raya esa ira compacta que podía descargar con efectos tan devastadores. Eso había hecho con las primeras palabras que le había dedicado. Si entonces hubiera tenido algún instinto de supervivencia, se habría cerciorado de que hubieran sido las últimas que jamás le hubiera dirigido. Cerró las uñas sobre la piel suave de su bolso de mano. Salido de la nada, después de siete años de su presión implacable de cualquier sentimiento relacionado con el hombre allí sentado a menos de tres metros de ella, surgió el recuerdo por el que habría dado la mano derecha para no rememorar en ese momento, en ese lugar. No. No. Forzó el recuerdo a un lado. Has venido aquí sólo por una cosa. Con un único objetivo. Una simple transacción de negocios. Centró la vista exclusivamente en él. No sientas nada. No recuerdes nada. ¿Existí alguna vez para él? La pregunta se manifestó como algo súbito y traicionero. Sin sentido. No, jamás había existido para él. No ella, no Rachel Bailey. No la persona que era, su alma, su mente, su personalidad, sus preferencias. Nada de la persona que era existía para él. Ni siquiera mi cuerpo existió para él. En mi ingenua estupidez, creí que sí. Pensé que al menos mi cuerpo existía. Pero no había sido así. Le había importado sólo una cosa de ella. A través del yermo de esos once años, las palabras de él reverberaron en su mente. Sé exactamente quién eres, eres la hija bastarda del amante de mi padre. Eso era para Vito Farneste. Era lo único que siempre había sido. Lo que siempre sería. Pero entonces, en la vieja amargura surgió un pensamiento nuevo que le brindó una feroz satisfacción. Sería más para Vito Farneste. Si quería hacer negocios con ella. Echó los hombros hacia atrás de forma casi imperceptible. Clavó la vista en el rostro impasible sin rastro alguno de emoción en sus propios ojos. Y atacó. ¿Hay condiciones? Comenzó. Vito se quedó quieto. Tenía bajo control cada fibra y cada músculo de su cuerpo. Era esencial. De lo contrario, se habría lanzado sobre esa mujer que se atrevía a plantarse allí para ofrecerle condiciones y la habría sacudido, sacudido, sacudido. Desterró la imagen que sabía que podía ser letal. Podía adueñarse de la situación y convertirse en realidad. Continuó inmóvil. Observando a Rachel Bailey. Que reaparecía después de siete años. La estudió en cada detalle. El cabello, el traje, las uñas, los adornos. Le puso un precio al aspecto general. Quinientas libras. Fácilmente, y un par de cientos más si se añadían los zapatos y el bolso. ¿De dónde sacaba el dinero? La respuesta le atravesó el cerebro y convirtió la pregunta en obsoleta. ¿De otros hombres? Bueno, mitigó la súbita e inexplicable tensión de sus hombros a medida que la contestación se formaba en su mente. Desde luego, tenía los genes apropiados para eso. Una profesión familiar. Siguió estudiándola. Sus facciones finalmente habían madurado. Sin pasión, pensó que en ese momento se hallaba en la cima de su atractivo físico. Y, desde luego, sabía, cómo envolverse. El cuchillo volvió a atravesarlo, pero no le prestó atención. Era tan incomprensible como irrelevante. No alardeaba de la esbeltez de pura sangre, de ese cabello rubio cenizo, de esos ojos grandes y embrujadores y de la boca tierna. No. Tenía un aspecto extraordinario. Resplandeciente. Fantástico. ¿Y qué? Sigue adelante. Su aspecto no tiene nada que ver contigo. Nada acerca de Rachel Bailey tenía algo que ver con él. Solo una cosa de esa mujer le importaba. El precio que pretendía obtener. Se reclinó con calma en el sillón. ¿Y tu precio es? Preguntó con un desprecio que ni se molestó en ocultar. Se preguntó si había visto un aleteo en el rostro de ella. No lo supo. Pero respondió con la misma voz con la que había hablado al principio. No he dicho, precio. Dije, condiciones. Volvió a recorrerlo esa descarga de furia. Tenía la insolencia de presentarse en el despacho, imponiendo su presencia. ¿Por qué la estaba imponiendo? Durante tres años, tres años, había intentado bajo todos los medios a su alcance recuperar lo que era suyo, suyo. Sus abogados habían sido unos inútiles. Le habían dicho que un regalo era un regalo. Le conferían un título legal al receptor. Y, después de todo, su padre le había dado muchos regalos a la amante que había tenido. Valiosos. Caros. Incluyendo joyas. Las esmeraldas Farneste. Rachel aún podía verlas. Habían pasado nueve meses. Su madre había insistido en que la acompañara al banco. A un cuarto pequeño al que un funcionario de la institución les había llevado un paquete cerrado que había depositado sobre una mesa junto con un formulario. Una vez a solas, su madre había deshecho el lazo del cordel que rodeaba el paquete en forma de caja y desprendido el papel con el fin de revelar un joyero. No muy suntuoso, simplemente uno al que se le alzaba la tapa y mostraba una bandeja superior poco profunda con un espacio más hondo debajo. Había alzado la bandeja superior y dejado expuesta la otra. Un no de fuego verde había centelleado a la luz. Su madre lo había levantado antes de sentarse en la silla. En su rostro se había afianzado una expresión de extrema satisfacción. Había dejado que las joyas fluyeran por sus manos al tiempo que soltaba un suspiro hondo y contento. Es increíble. Había musitado Rachel. Su madre había sonreído. Sí, corroboró. Y son mías. Había una nota extraña en su voz. No solo de placer por poseer semejante tesoro. Era más. Y Rachel lo reconoció. Triunfo. Una sensación ominosa comenzó a crecer en su interior. Las esmeraldas Farneste, dijo su madre. Y son mías. Entonces, una expresión extraña apareció en sus ojos. Miró a Rachel. Serán tuyas. Tu herencia. Vito se reclinó detrás del escritorio grande, apropiado para el presidente y jefe ejecutivo de Farneste Industriale. La compañía solo tenía una antigüedad de tres generaciones, pero la familia Farneste se remontaba mucho más atrás. Los Farneste habían sido príncipes mercantes en época del Renacimiento, y aunque su fortuna había fluctuado mucho en los siglos intermedios, en ese momento, gracias al cerebro astuto, duro y brillante de Enrico, la fortuna volvía a ser inmensa. La tarea de Vito solo consistía en guiar a Farneste Industriale hacia la economía global y en expansión del siglo XXI. Pero aunque los Farneste tenían la vista puesta en el futuro, Vito no había olvidado el pasado. El lejano, que había dado vida a las esmeraldas de la familia en el siglo XVIII, y el más reciente, que le había marcado la juventud. Gracias a la presencia venenosa de Arlen Graham en la vida de su padre. Un veneno que no había terminado de extraer. Aún faltaba la última gota de ese veneno poderoso. Y la hija de Arlen se encontraba ante él, ofreciéndole la oportunidad de hacerlo. Condiciones. Repitió impasible. ¿Quieres decir indulto a acusarte de robo? Rachel movió levemente su peso. La tensión en la espalda empezaba a causarle dolor en la columna. Pero respondió con voz tan monocorde como él. De haber existido causa de procesamiento, habrías actuado hace años. Las condiciones que requiero son diferentes. No vio reacción alguna en la cara de Vito. Ni siquiera indignación por recordarle lo impotente que se había visto para emplear la fuerza de la ley con el fin de recuperar algo que consideraba suyo. Después de todo, estaba acostumbrado a conseguir aquello que le apetecía. Fuera lo que fuere o quien quiera que fuere. Por el motivo que fuera. Miró fijamente al hombre que había estado a punto de destruirla. Era joven. Era estúpida. Era ingenua. Cosas que en ese momento no era. Y Vito Farneste no significaba nada para ella. Igual que ella para él. Nunca había significado nada para él. En ese instante, solo una persona le importaba a Rachel. Había tardado en suceder, pero había ocurrido, y esa era la causa por la que se hallaba delante de Vito, ofreciéndole lo único que deseaba de ella, lo único que para él tenía valor. Pero tú nunca tuviste valor para él, nunca. Ni una vez, en ningún momento. No fuiste nada más que una tonta, que se podía utilizar. Los ojos de él eran negros como la noche. Durante un momento tan fugaz que quiso creer que solo lo había imaginado, la recorrió un dolor tan intenso que fue pura agonía. Con una fortaleza salida del dolor, se obligó a regresar al presente. Vito Farneste en ese instante quería cosas diferentes que las que había deseado alguna vez, cuando ella había sido aquella joven estúpida e ingenua. Y lo que quería en ese momento estaba en su posesión. Pero, a diferencia de lo último que había deseado de ella, en esa ocasión Rachel conseguiría algo a cambio. No dinero. No le servía el dinero. Quería algo muy distinto. Vito entrecerró los ojos, aunque permanecieron absolutamente inexpresivos. Y bien. Demandó. La atravesó con la mirada. Sintió sus ojos como si fueran una fuerza física. Respiró hondo. Es muy sencillo, le explicó. Quiero que te cases conmigo. Durante un segundo, reinó un silencio total. Luego, como un latigazo, él comenzó a reír. Fue como si le flagelara el cuerpo. Era una risa desdeñosa y despectiva. Entonces la risa se cortó. Con un veneno oscuro en los ojos, adelantó el torso. En tus sueños, se mofó. La voz burlona la obligó a reconocer la verdad de lo que acababa de decir. En una ocasión, casarse con Vito Farneste habría sido un sueño hecho realidad. Pero eso había sido en otra vida. Cuando ella había sido otra persona. Sí, tan ingenua, que debería haber llevado una señal de advertencia. Pero no había tenido advertencia de lo peligroso que podía ser para ella Vito Farneste. Después de aquel primer y horrible encuentro en la piscina, jamás pensó que volvería a verlo. Su madre, que llegó después de una prolongada comida con Enrico, se había mostrado furiosa al ver que Vito se había presentado en la villa. El padre de él tampoco había parecido complacido. Rachel se había quedado junto a la piscina incluso después de oír llegar el coche y dar por hecho que eran Enrico y su madre. Pero no había sido capaz de bloquear el intercambio airado de las voces profundas que salían de la casa y que culminaron con el rugido ronco de esa máquina roja al marcharse por el sinuoso camino costero. Pasado un rato, su madre había salido a buscarla con aire tenso y distraído. En las mejillas, visibles bajo el maquillaje perfecto que lucía, había exhibido dos puntos de color. Con 34 años, bien podría haber pasado por una mujer 10 años más joven, aunque ese día representaba cada año que tenía. —¿Estás bien, mamá? Le había preguntado. Su madre había emitido un sonido impaciente. Vito ha venido a proyectar su habitual discordia. Enrico se ha enfadado, naturalmente, y eso solo dificulta la situación. —¿Quién es Vito? Había preguntado, aunque estaba convencida de que sabía a quién se refería su madre. El hijo de Enrico. Se ha presentado, innecesariamente, para informarle a su padre de que su madre se ha ido al chalé en las montañas dominada por uno de sus supuestos ataques nerviosos. Es que cree en serio que Enrico correrá al lado de ella. —Sólo lleva aquí dos días, ese chico no tiene ni idea de lo duramente que trabaja su padre. Tensó la boca. Lo único que sabe hacer es gastar dinero y vivir la Dolce Vita en Roma. El modelo de Playboy latino. De pronto entrecerró los ojos. —¿Lo has visto? Demandó. Antes de que Enrico y yo regresáramos. Para su irritación, sintió que se ruborizaba. —Pascales, pasó junto a la piscina, confesó con voz apagada. El rostro de su madre se endureció. —Bueno, al menos ya no regresará. Irá a sostener la mano perpetuamente delicada de su madre. Es ridículo el modo en que se preocupa por ella. Rachel se preguntó si en la voz de su madre había un deje defensivo o una simple acusación. Fuera lo que fuere, hizo que anhelara estar a un millón de kilómetros de distancia. Tuvo esa opinión el resto del tiempo que permaneció en la villa. Se esforzó por mantenerse al margen. Su madre y Enrico parecían pasar todo el tiempo fuera, lo cual la alegró. No se sentía más cómoda en compañía de Enrico que en la de su madre. Parecía ser una figura remota, de mediana edad y complexión pesada, alguien alrededor de quien giraba la casa, incluida su madre. Odiaba verlos juntos. Hasta ese momento había aceptado la relación. Duraba desde hacía seis años, desde que Enrico Farneste, que asistía a una conferencia en Brinkton, había entrado en la boutique cara que llevaba su madre para comprarle algo a la amante que tenía en ese momento y decidido que Arlène Graham sería mejor compañía. A ella la habían fletado, primero a la casa de una tía viuda y mayor de su madre y luego a un internado caro, para quitársela de encima, antes de marcharse a Italia. Ella había sabido que su madre se había convertido en la amante de Enrico Farneste, director de la gigantesca Farneste Industriale. Que vivían en la villa lujosa de él, que iban de vacaciones en yate, del mundo dorado al que se había trasladado. Y también había sabido que era gracias a Enrico Farneste que asistía a ese internado exclusivo, que la tía Jan en ese momento vivía en una casa agradable en las afueras de Brinkton y no en un apartamento de protección oficial, y que cuando se quedaba con su madre en Londres, era Enrico quien terminaba pagando el hotel y aportando el dinero que gastaba. A su madre no le perturbaba la irregularidad de la relación. En el continente estas cosas son comprendidas, le había dicho con su voz seca. En un país católico, una esposa jamás se puede divorciar, de modo que a los hombres no les queda más remedio que seguir casados. Es un acuerdo perfectamente aceptable y nadie piensa nada extraño. Igual que nadie piensa, añadió como al descuido, nada del hecho de que tu padre y yo no estuviéramos casados. Había sonado tan convincente, que le había creído. Hasta que el hijo de Enrico le había arrebatado esa ilusión con sus palabras indiferentes y crueles. Tan feas como ciertas. Pero la fealdad de las palabras no había bastado para hacerla olvidar la belleza del hombre que se las había transmitido. A partir de ese día, había ocultado un secreto vergonzoso, que en su corazón adolescente, a cada hombre que se le acercaba, ya fuera en la vida real o en la pantalla grande, lo comparaba con Vito Farneste. Incluso con el paso de los años, atrás ya el colegio, en los rincones oscuros de su mente sabía que jamás borraría la imagen, grabada en su retina por el brillante sol italiano, de esa figura al bajar los escalones con esa gracia fluida y contenida, como un oscuro, hermoso y joven dios. No se lo había contado a nadie, Vito Farneste había permanecido como un secreto pecaminoso. Por el que pagaría amargamente. Por el que aún pagaba. En sueños que se habían convertido en pesadillas. Una pesadilla que era el aguijón mortal de los ojos de Vito Farneste al exponerle las condiciones para entregarle las esmeraldas. Se reclinó en su sillón. Entra en la realidad, indicó con la voz suave como la sangre. Lo vio alargar una mano de dedos finos para abrir uno de los cajones del escritorio y sacar una chequera de piel. La abrió y recogió una pluma de oro, quitándole el capuchón antes de sostenerla sobre el cheque. — Efectivo, dijo. — Esa es la divisa para mujeres como tu madre y tú. Efectivo contante y sonante, entrecerró los ojos para ocultar la furia que bullía en su interior. — Pero que ni se te pase por la cabeza tratar de sangrarme. Puedes tener un millón de euros a cambio de las esmeraldas. Ni un céntimo más. — Tómalo o déjalo. Empezó a escribir con seguridad y decisión. — No están en venta. Él ni siquiera dejó de rellenar el cheque. — No me has oído, ¿verdad? Continuó Rachel. Vito alzó la vista con expresión cáustica. Te he oído hacer una broma de tan mal gusto, que nunca hubiera pensado que incluso tú podrías caer tan bajo. Reanudó la tarea de completar el cheque y firmarlo. Lo arrancó de la chequera y lo empujó por la mesa hacia ella. Lo he fechado para dentro de tres días. Tráeme las esmeraldas mañana, y entonces podrás cobrarlo. Ella ni siquiera lo miró. Con voz controlada y rígida, dijo. No fue una broma. Si quieres recuperar las esmeraldas, te casarás conmigo. Eso es todo. Tómalo o déjalo. No pudo resistir devolverle sus propias palabras. Ayudó, aunque mínimamente, a mitigar en una fracción la tensión que la torturaba hasta el punto de poder quebrarla en cualquier momento. Vito soltó la pluma con movimiento lento y deliberado. Luego, con igual lentitud, volvió a adelantarse y, con voz baja y letal, soltó. Antes preferiría tomar por esposa a una rana. No sugiero un matrimonio real, intentó inyectar desdén en su voz, pero no salió como hubiera querido y sintió que se ruborizaba. Solo quiero tu anillo en mi dedo durante un tiempo limitado, sintió un aguijonazo de dolor al que aún no se había podido acostumbrar. Seis meses. No más. Ya te he dado mi respuesta. Añades oído selectivo a tus demás, defectos. Fue la respuesta de Vito. Incluida la estupidez, por supuesto. ¿Te imaginas que alguna vez, bajo cualquier circunstancia, me casaría contigo? Rachel tenía la espalda rígida por la tensión de mantenerse erguida. Sé lo que piensas de mí, Vito, no necesito que me lo deletrees. Él exhibió una sonrisa cortante y hostil. Carente de humor. Entonces, ello me impulsa a cuestionar todavía más tu cordura en presentarte aquí. Para atreverte a venderme lo que jamás la mala de tu madre tuvo derecho a tomar. La emoción, profunda y agónica, se retorció en el rostro de Rachel. No hables de ella de esa manera. Espeto. La cara de Vito se oscureció como si sobre ella hubiera caído la noche. Tu madre puso sus garras codiciosas sobre mi padre y no lo soltó. Convirtió la vida de mi madre en un sufrimiento continuo. Rachel cerró los ojos ante el dolor que le provocaba esa voz lacerante. ¿Cómo negar lo que acababa de oír? Sin embargo, oír hablar de su madre en semejantes términos la desgarró. La visión de la última imagen de Arlene le abrazó la mente, y tuvo que abrir los ojos para desterrarla. Pero no fue capaz de desterrar el dolor que acompañaba a esa visión. Con un esfuerzo monumental, luchó para recuperar el control de sus emociones, para mantener la conversación donde debía estar, en los negocios y nada más. Con los que Vito Farnes te ganaría algo que quería y ella también. Eso es irrelevante, descarto. El único tema que nos ocupa es si quieres recuperar las esmeraldas, con las condiciones que acabo de exponer. Quiero tu anillo en mi dedo. No más de unos meses, y eso es todo. El día de la boda, puedes recuperar tus preciadas esmeraldas. No hará falta nada de dinero. Casi escupió la frase final. Vito la miró fijamente. Tenía la expresión velada. Ella sintió que el corazón se le aceleraba y que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Por qué? Quiso saber él, aunque habló con serenidad, en su voz no hubo rastro alguno de suavidad, sino la perturbadora presencia de una amenaza. ¿Por qué? Repitió. Ella se movió incómoda y se preguntó por qué la miraba de esa manera. Apretó la mandíbula. ¿Por qué qué? ¿Por qué no quiero el dinero por las esmeraldas? No, porque imaginas que consideraré, incluso durante una fracción de segundo, tu, proposición. ¿Por qué? Respondió con los dientes apretados, ¿quieres volver a tener las esmeraldas? Y esta es la única manera en que vas a poder obtenerlas. Algo centelleó en los ojos de Vito. Con un único movimiento fluido se puso de pie. Alzó las manos. Basta. Esta necedad ha ido demasiado lejos. Estoy preparado para recuperar las esmeraldas pagándote en efectivo, pero no a perder ni un segundo más de mi tiempo con esta farsa. Así que acepta el cheque o lárgate. Rachel clavó los dedos en la piel suave de su bolso. Si salgo ahora, jamás recuperarás tus atesoradas esmeraldas. Intentó que fuera un latigazo, pero las palabras salieron trémulas de su boca. Jamás es mucho tiempo, respondió con sarcasmo. En algún momento las venderás, para descubrir su valor. Y si no me las vendes a mí, ¿qué me importa? Se las compraré a quien quiera que se las vendas. Mi madre nunca las venderá. Por su mente pasó la imagen del modo en que Arlen Bahía ha dejado que las joyas corrieran por sus dedos, con aquella expresión de triunfo por la posesión. Nunca. Entonces puedes enterrarlas con ella en su tumba. Rachel se puso pálida. Cretino. Susurró. El rostro de él permaneció inalterado como el mármol. No, esa eres tú, ¿recuerdas? Eso acabó con ella por completo. Aturdida, giró en redondo y fue hacia las puertas cerradas que de pronto le parecieron a cien metros de distancia. La abrumó el impulso de correr. Solo ante la puerta encontró un vestigio de coraje. Aferró el pomo para estabilizarse. Entonces se volvió. Ojalá sufras un tormento, Vito Farneste. Dio la vuelta, abrió y se marchó. Pudo llegar hasta el interior del ascensor antes de que las piernas casi se le doblaran y verse obligada a apoyarse contra la pared de bronce. Su corazón descendió al ritmo del ascensor. Lo había estropeado. Su idea estúpida y descabellada había sido un completo fracaso. La dominó la desesperación. En su despacho, Vito permaneció de pie largo rato, el rostro rígido. Lo desgarraba una furia tan tremenda que creyó que lo fragmentaría, pero la contuvo con un control rígido. ¿Cómo se atrevía a presentarse ahí? ¿Cómo se atrevía a entrar en su oficina para imponerle unas condiciones insolentes a cambio de lo que era su propiedad? ¿Y semejantes condiciones? Entrecerró los ojos con gélida incredulidad. Es que había imaginado que se tomaría en serio lo que exigía. Podía estar tan loca. Apareciendo así, tres años después de que al fin hubiera podido apartar las manos codiciosas de Arlène Graham del dinero de los Farneste. ¿De qué agujero sordido había salido? ¿Y por qué en ese momento? Es que pasaba por tiempos difíciles. Se había cerciorado de que Arlène Graham se hubiera llevado el menor botín posible al despacharla tras la muerte de su padre, pero una mujer como esa habría ido extrayendo fondos durante años. Tampoco sabía a dónde se había ido ni le importaba. Y lo sorprendía que hubiera conseguido otro protector, desaparecida la juventud, el valor de mercado que tenía era cero. De pronto por su mente cruzó otro pensamiento. Habría introducido a su hija en el mismo negocio, de vivir de los hombres ricos a cambio de estar con ellos. Desde luego, había ido vestida como si un hombre rico le hubiera pagado la ropa. El pensamiento le produjo una punzada. Tan fugaz que la descartó. Apretó el intercomunicador de su secretaria. Que sigan a la mujer que acaba de salir de mi despacho. Capítulo 3 Rachel giró la llave en la cerradura y entró en el apartamento. Se sentía abrumada por la emoción, trémula por las secuelas del encuentro con Vito Farneste. Había sido peor, mucho peor de lo que había imaginado, a pesar de que lo había temido desde que semanas atrás comprendiera que tendría que ir a encararlo. Se dejó caer en la cama. Se hundió de forma ominosa bajo su peso. Pero no lo notó. La lóbrega condición del apartamento alquilado en el que vivía no le preocupaba, y si echaba de menos su pequeño pero bonito apartamento de un dormitorio en la vieja casa victoriana de un coqueto barrio de Londres, no lamentaba un ápice su venta. Había tenido que deshacerse de él, y así lo había hecho. Ahí se acababa todo. En ese momento solo le importaba una cosa. Lo mismo que la había obsesionado durante las últimas semanas. Que Vito Farneste se casara con ella. Había pensado de verdad que tenía alguna posibilidad de éxito. Hubiera sido más fácil que escalar al Everest. Se dio cuenta de que aún tenía las manos cerradas con fuerza sobre la correa del bolso. Se obligó a abrirlas y tiró el bolso sobre la colcha vieja. Clavó la vista en la vieja alfombra. Había sido inútil. Toda la lamentable y estúpida expedición. Ese plan ridículo. ¿Cómo había podido pensar que lo lograría? Ni siquiera recobrar las esmeraldas Farneste valía ese sacrificio para él. Debía estar loca para pensarlo. No, loca no, cerró los ojos con angustia. Solo desesperada. Lo bastante desesperada como para hacer cualquier cosa que lograra que Arlen fuera feliz. El dolor la devoró. Permeando cada poro de su cuerpo. No pudo detenerlo, de hecho, ya ni siquiera lo intentaba. Porque siempre volvía, una y otra vez. Se puso de pie y sacó el móvil del bolso. Marcó de forma automática el número que conocía de memoria. Cuando contestaron, sus palabras también salieron automáticamente. Hola. Soy la hija de Arlen Graham. ¿Cómo se encuentra? Esperó hasta que comprobaran los historiales apropiados y le dieran la misma frase cuidadosamente neutral. Asintió, murmuró las gracias y desconectó. Estable. Sin cambios. ¿Cómo cabía esperar? Cómoda. La letanía familiar. Que no bastaba para ocultar la única palabra que reflejaba la verdad sobre su madre. Muriéndose. Con cuidado, comenzó a quitarse la ropa cara y extravagante y a colgarla del espacio cortinado que servía como armario. Mientras lo hacía, pensó con amargura en el escaso dinero que había gastado de forma tan inútil. Bueno, se dijo que había sido una fantasía idiota que él no había tardado en hacer jirones. ¿Cuántas veces tendrá que decirte cosas Viles Vito Farneste para que aprendas la lección sobre él? De haber sido inteligente, aquel insulto que le había lanzado con 14 años habría sido el último. De haber sido cosmopolita, jamás le habría ofrecido el beneficio de la duda. Pero no había sido inteligente. Había sido estúpida al permitirse creer en un cuento de hadas idiota y ridículo. Intentó detenerse, pero fue inútil. Como una marea imparable, el recuerdo la anegó, llevándola otra vez a un pasado que era como una condena sobre su vida, incluso tantos años después. Había tenido 18 años. Una edad peligrosa. Una edad ideal para los sueños. Para los cuentos de hadas. Habían concluido los exámenes del instituto y, como recompensa, al último curso le habían concedido dos semanas de vacaciones estivales. Sus amigas Jenny y Zara se la habían llevado a pasar 15 días a Roma, al piso que tenía allí la empresa del padre de Jenny. Rachel se había mostrado aprensiva, pero también animada. No se lo había contado a su madre, ya que Arlene estaba recorriendo la riviera francesa en el yate de Enrico, o eso era lo que había dicho la última postal recibida. Después de años de ser una pupila ejemplar en el internado, el anhelo de algo más que estudiar y los deportes se había apoderado de ella. Anhelaba el estímulo de la aventura. Romance. Sintió frío al rememorar el recuerdo. Romance. Había anhelado el romance, pero había encontrado algo muy diferente. Sintió que cerraba los dedos. Si no hubiera ido a Roma. Si no hubiera ido a aquella fiesta la noche que llegamos. Si no se hubiera presentado Vito Farneste. Sí, sí, sí. Pero había ido. Con uno de los vestidos de Jenny que mostraba tanta piel que se había sentido aturdida, maquillada y peinada por Zara, con el pelo cayendo como una cascada dorada por su espalda, los ojos enormes, la boca exuberante. Una Rachel Baile totalmente diferente de la colegiala aburrida que había sido siempre. Había creído ser tan sofisticada, tan madura, tan adulta. Pero había sido una niña jugando. Juegos a los que ni siquiera había sabido que jugaba. Si no hubiera ido a esa fiesta. Pero había ido, y el condenado a Zara había hecho que también fuera Vito Farneste. Y éste había aprovechado la oportunidad que una joven estúpida e ingenua le había presentado. Con 18 años, había carecido de defensas contra él. Y lo más lamentable, no había querido ninguna. Apretó los labios. Había sido como arrebatarle un caramelo a una niña. Lo único que tenía que hacer era mirarla, sonreírle con esa boca hermosa y pecaminosa, observarla con sus ojos oscuros, revelarle con la mirada que le complacía lo que veía. Había pasado toda la fiesta junto a ella y para Rachel había sido la única persona presente. Había centrado todo su ser en él. Había sido como un sueño hecho realidad. Una fantasía secreta que cobraba vida. Cuando la fiesta se había vuelto más bullanguera, se la había llevado de allí para mostrarle Roma de noche en un poderoso descapotable italiano. Y ella había contemplado la belleza de la ciudad eterna, pero no había sido únicamente la ciudad lo que la había cautivado. Su mirada hambrienta también se había posado en Vito Farneste, sin creerse que fuera una fantasía hecha realidad. Había dado por hecho, cuando al final la había dejado en el apartamento de Jenny pasada la medianoche, que nunca volvería a verlo, pero había aparecido al día siguiente después del desayuno para llevársela a ver Roma de día. Había sido como un cuento de hadas. Dos semanas hermosas, exquisitas, maravillosas de tener hábito para ella sola, durante las cuales había gozado como una flor bajo el sol. Había estado en las nubes mientras él le enseñaba la ciudad y la campiña estival de Lazio, con sus pinares y lagos, la costa y la playa. Todo había estado tocado por la magia. Y cuando él le había pasado el brazo por los hombros, había estado a punto de desmayarse de placer. Se habían detenido en una heladería y paseado, con un cucurucho en la mano, de vuelta a la vía Corso, por el ajetreado centro histórico en busca de la gloria del Panteón. Ciega. Incapaz de ver lo que él había estado tramando. Debería haber captado la pista, totalmente obvia a posteriori. Pero no en su momento. No para ella, una joven de dieciocho años estúpida, pobre e inexperta. En todo el tiempo juntos, apenas la había tocado. Nada más allá del brazo alrededor de los hombros en la Fontana di Trevi, o el roce accidental de los dedos cuando le entregó el cucurucho o al señalarle el foro romano. Pero nada más. Nada más en absoluto. Hasta la última y fatídica noche. La atravesó la angustia. Corrió la cortina que cerraba el armario y fue a la cocina diminuta, donde apenas cabía algo más que un armario, para poner agua en la tetera. No quería recordar. No quería recordar aquella noche, la última que había pasado en Roma, cuando en vez de llevarla de regreso al apartamento del padre de Jenny, como había hecho durante toda su estancia, la había llevado a un elegante edificio del siglo XVIII que albergaba el esplendor barroco del piso de los Farneste. Donde, con toda la destreza y la experiencia del consumado amante italiano, la había seducido. Había sido una seducción sin esfuerzo. Ella había ido a sus brazos, a su cama, arrobada, sin aliento, adorándolo. En dos semanas felices y de ensueño se había enamorado tan absoluta y perdidamente, que entregarse a Vito había sido un acto de homenaje, de adoración. Se había aferrado a él, lo había pegado a su cuerpo, mientras las caricias dulces le habían abierto un cielo que ni siquiera había sabido que existía. Y por la mañana él la había lanzado al abismo. Un abismo tan angustioso que nunca habría creído posible experimentar tanto dolor. Había despertado, en sus brazos, después de que la hubiera llevado a través de las puertas del paraíso, y permanecido aturdida de felicidad en la cama tallada. Luego, horrorizada, había oído el sonido de la puerta de entrada y voces, sentido que Vito se ponía tenso, cada músculo rígido, y, como en una pesadilla a cámara lenta, visto la puerta del dormitorio abrirse y entrar a su madre. El rostro de su madre se había puesto ceñudo al ver las cortinas cerradas y a las figuras descubiertas en la cama. Al tiempo que el reconocimiento se asentaba en el rostro espantado. Incluso en ese momento, siete años después, podía experimentar todo el horror. El sudor frío que bajaba por su espalda. El grito de su madre. La furia, la indignación en la voz. La entrada de Enrico, exigiendo saber qué sucedía. Ella misma ocultando mortificada su cuerpo bajo las sábanas, queriendo morir. Y Vito. Sin vergüenza. Con descaro. Insensible, indiferente. Tan cruel. Podía oírlo en ese momento. Siempre podría oírlo. Su madre gritándole a Vito en italiano, el rostro distorsionado. Enrico furioso, la mano cortando el aire. Y Vito. Saliendo con ecuanimidad de la cama. Indiferente. Poniéndose los pantalones y subiéndose la cremallera con insolencia despreocupada. Se volvió hacia Arlen. Seducirla. Había dicho con voz dura, cerciorándose de hablar en inglés para que Rachel pudiera entender exactamente lo que decía. En absoluto. Se moría por ello. Cerró los ojos, tratando de desterrar el recuerdo, bloqueando el pasado. Pero no pudo. Las palabras de su madre, una vez que Vito y Enrico se habían ido, le habían escocido como un látigo. Dios mío, Rachel, eres una necia. Una necia. Le había gritado Arlen. Es que no viste lo que pretendía. ¿No te resultó un poco sospechoso que un hombre como Vito Farnes te mostrara interés en una colegiala de 18 años? Vito no pierde su preciado tiempo en nadie que no sea una supermodelo o una actriz de cine. Las mujeres comen de su mano. Hacen cola por el privilegio. No pudiste ver que era esa clase de hombre. No te diste cuenta de que no podía estar interesado en ti. Su madre la había sacudido por los hombros. Te llevó a la cama para atacarme a mí. Sabe lo protectora que soy contigo. De modo que pensó que sería divertido seducirte. Me odia como a la plaga, haría cualquier cosa por hacerme daño. Cualquier cosa, hasta obligarse a tener un encuentro con una colegiala pura. Que había estado muriéndose por ello, no. Por fuerza de voluntad, cerró su mente y se concentró en la tetera. No debía pensar. Ni en los últimos siete años ni en las últimas dos horas. Sin embargo, la angustia la atenazó. La fuerza que la había impulsado a ir a verlo esa tarde había sido poderosa. Tanto, que no había sido capaz de alejarse de la obligación de al menos intentarlo. Dos emociones, cada una insoportable, se retorcieron en su interior. El dolor. Y la culpa. Sirvió agua caliente en la taza con la bolsita de té con mano temblorosa. Su madre se estaba muriendo en un lecho de hospital, la cara y el cuerpo asolados por las células malignas que la devastaban y consumían. El cáncer se había extendido tan deprisa, y el tratamiento de quimioterapia y de radiación necesarios habían sido tan agresivos, que no había necesitado observar los rostros tensos de los médicos para saber que Arlén perdía la batalla por la vida. Su madre, que otrora había sido tan hermosa y perfecta, en ese momento se hallaba demacrada por el dolor y la enfermedad. Y junto con la crudeza de su dolor hacía acto de presencia la amargura de la culpabilidad. En los años siguientes a la debacle de Roma, se había alejado casi por completo de su madre. Arlén se había mostrado vehemente en su exigencia de que Enrico obligara a Vito a casarse con ella, como si hubiera sido una especie de doncella victoriana deshonrada para el resto de la eternidad sin el respeto salvador de una alianza en el dedo. Desde luego, Enrico se había negado a escuchar los desvaríos de su amante, y la risa desdeñosa y burlona de Vito había sido peor. Rachel sabía que a ninguno de los dos le había importado un bledo que la hija bastarda de Arlén hubiera perdido la inocencia. Y los desvaríos de Arlén la habían avergonzado más que el tratamiento al que la había sometido Vito. Es que Arlén no se había dado cuenta. Al final, había regresado con premura a Inglaterra, pero no al colegio. Había ido junto a su tía, a quien su madre ya casi nunca llamaba, porque ese estilo de vida humilde le resultaba enojoso, y había conseguido un trabajo como camarera en una cafetería de Brickton. Se había jurado que a partir de ese momento sería económicamente independiente de Arlén, lo que significaba independencia de Enrico Farneste. Además, tenía un motivo más apremiante para cortar los lazos con Arlén. La mente reculó ante el recuerdo. Demasiado dolor sobre el dolor. En ese momento tenía suficiente para mantenerla en marcha. Junto con la culpa que siempre la acompañaba. Distraída, removió el té, su mente un remolino de pensamientos y sentimientos. La culpa. Una emoción tan poderosa y corrosiva. Como un ácido en su vida, acentuando y exacerbando su dolor hasta que la combinación resultaba insoportable, lo que la impulsaba a realizar las cosas más descabelladas y dementes. ¿Cómo tratar de forzar a Vito Farneste a casarse con ella? Para aliviar el proceso de muerte de su madre. Sacó la bolsita de té de la taza y la dejó caer en el fregadero. Luego, regresó al centro de la habitación y fue hasta la ventana. Las cortinas velaban el callejón trasero, lleno de basura y restos de todo. No se había sentido culpable por haber excluido a Arlén de su vida. ¿Por qué debería haberlo hecho? Su madre se había ido con Enrico Farneste para vivir en un amorío elegante. Había sabido que no había romance ni remordimiento que pudiera suavizar el hecho brutal del adulterio de Enrico y su madre. A ninguno de los dos les había importado un bledo que Enrico aún tuviera una esposa viva ni que Arlén llevara la existencia de amante mantenida por el marido millonario de otra mujer. Bebió un sorbo de té caliente. ¿Cuán equivocada, cuán completamente equivocada había estado respecto de su madre? Pero no lo había sabido hasta que había sido demasiado tarde. Hasta que Arlén había enfermado. Sólo entonces había visto a su madre bajo otra luz. Lo hice todo por ti, mi pequeña, le había susurrado su madre, inmersa en la bruma de unos poderosos analgésicos. Quería que tuvieras algo más que lo que había tenido yo. Tu padre me repudió, me despreció. Me consideró una pequeña cortesana de pueblo, lo bastante buena para tener intimidad con él, pero nada más. Lo odié. Por eso quise que creciera siendo la clase de persona que su familia y él jamás pudieran despreciar. Y por eso te di el apellido de él, aunque no pude inscribirlo en la partida de nacimiento. Él sabía que jamás se lo reclamaría, ni el dinero. Nos repudió a las dos. Cuando se estrelló con el coche me alegré. Había recibido el castigo por lo que nos había hecho. Por negarse a ser tu padre y por reírse de mí por no ser lo bastante buena como para casarme con él. La angustia había anegado los ojos de Arlén. Porque nunca fui buena para casarme con él. Porque sólo era buena para una cosa. Enrico jamás quiso que fuera otra cosa que su amante. Un nudo le atenazó la garganta y el pecho le subió y bajó agitadamente. Rachel permaneció sentada, oyendo la confesión final de su madre. Amaba tanto a Enrico. Y él jamás me amó. Nunca. Ni por un segundo, un momento. Sólo era su amante, eso era todo. Me esforcé por no mostrar que me importaba, de lo contrario, se enfadaba. Pensaba que trataba de presionarlo para que se divorciara de su esposa. Pero sabía que nunca lo haría. No porque ella fuera católica, o él, sino porque, en su voz volvió a aflorar la amargura, porque aunque hubiera estado libre, jamás se habría casado conmigo. Sólo era su amante. Nunca lo bastante buena para el matrimonio. Allí de pie con la taza en la mano, más recuerdos le martillearon la cabeza. Su madre tendida en la cama del hospital, los ojos enormes en el rostro demacrado y encogido. El cuerpo tan pequeño bajo las sábanas blancas. La voz baja y angustiada mientras le aferraba la mano. Quería que tú fueras buena para el matrimonio. Quería que fueras la clase de mujer con la que los hombres se casan, a la que hacen su esposa. Que fueras buena para algo más que intimar. Cuando Vito te sedujo, creí morir, te había tomado y usado, tratado de convertirte en lo que Enrico me había convertido a mí. Arlén cerró los ojos, con extenuación y derrota en el rostro. Tuve un sueño. Tan real, que a veces creía que había sucedido de verdad. Que Vito se casaba contigo, como su padre jamás se casaría conmigo. Te vi como su novia, con las esmeraldas farneste alrededor del cuello. Abrió los ojos con un brillo febril. Por eso me las llevé. Estaban allí, en el apartamento de Roma. Yo me hallaba presente cuando Enrico se derrumbó por el ataque al corazón, y después de que se lo llevara la ambulancia, nunca volví a verlo. Nunca. Vito dio órdenes de que no se me permitiera entrar en la habitación del hospital. Ni siquiera para despedirme. Ni siquiera para decirle que lo amaba, a pesar de que él nunca había querido mi amor. Únicamente mi cuerpo. Pero Vito no me permitió verlo. Hizo que me echaran del apartamento de Roma. Regresé a la villa, y entonces, tres días más tarde, cuando me devoraba el temor por Enrico ante la falta de noticias que tenía, una furgoneta negra se presentó para desalojarme. Los periódicos del día finalmente habían anunciado que Enrico Farneste había muerto el día anterior en Roma, con su hijo y su, amada esposa, a su lado. Y yo, su, amada amante, sin siquiera saberlo. Hasta que Vito me hizo expulsar de la villa, arrebatándome todo lo que alguna vez había tenido con Enrico. Respiró otra vez con dificultad y Rachel le sostuvo la mano, con el corazón en un puño mientras oía como su madre se aligeraba del peso enorme que la agobiaba. Pero Vito no lo sabía, los ojos de Arlène volvieron a brillar. No sabía que yo me había llevado las esmeraldas a la villa, y cuando me echó, me las llevé conmigo. Son tuyas, mi pequeña. Tuyas. Para cuando seas una novia Farneste. Rachel intentó protestar con suavidad. Pero la mente de Arlène, obnubilada por la morfina, había creado una realidad nueva, basada en su última y desesperada esperanza. Es mi único deseo para ti, susurró con ojos desorbitados. Si pudiera verte como una novia Farneste, o, mi pequeña, entonces moriría feliz. Las lágrimas humedecieron los ojos de Rachel mientras miraba a través de las cortinas de su diminuto apartamento. Quizá hubiera sido una locura pensar que podría obligar a Vito a casarse con ella, aunque solo fuera por el breve tiempo que le quedaba a Arlène de vida, pero a pesar del patético fracaso de esa tarde, supo con agónica certeza que había hecho bien en realizar lo que había intentado. Quizá fuera algo ridículo, pero no habría descansado en paz hasta al menos haberlo intentado para cumplir el último deseo de su madre. La muerte lo cambia todo, pensó. Crea una realidad nueva al tiempo que destruye la antigua. Da imperativos nuevos, nuevas urgencias. Lo único que le importaba en ese momento era el breve tiempo que le quedaba a su madre. Nada más. Ni ella misma. Ni sus sentimientos, deseos o temores. Ni tampoco Vito Farneste. Nada de eso contaba. La noche de noviembre era fría y sombría cuando Rachel regresó de visitar a su madre. Cada visita era dolorosa, pero la de ese día, después de haber intentado hacer realidad el último deseo de Arlène, había sido aún más dura. El dolor le atenazó el pecho al entrar en su apartamento. Les quedaba tan poco tiempo juntas, y habían desperdiciado tanto. Incluso en ese momento, sabiendo la causa de que la hubiera mandado a un internado y de que apenas la hubiera visto en su adolescencia, dolía con desesperación. No quería que te asociaran conmigo. Le había explicado con supremo dolor en la voz. No quería que te vieras manchada por mi relación con Enrico. Y, la voz se le ensombreció, no quería que ese sátiro de Vito estuviera cerca de ti. Frenó el recuerdo. Era demasiado doloroso. Y después de haber visto a Vito pasados tantos años, el dolor se había multiplicado. ¿Qué razón había tenido su madre al mantenerla alejado de él? Sin embargo, a pesar de lo que decía su cerebro, su corazón la traicionaba. Vito, verlo otra vez había sido una agonía. Y el placer. No había cambiado, jamás cambiaría, para ella siempre sería lo que había sido. El hombre más hermoso del mundo. Y a través de la agonía que la consumía por su madre, se abrió paso otro sentimiento. En esa ocasión sabía que era. Con 18 años, ni siquiera había conocido su nombre. Su existencia. Pero con 25, sí. Deseo. Deseo por un hombre que hacía que anhelara pegarse a él, sentir ese cuerpo duro contra el suyo, probar esa boca de pecado. ¿Cómo puedes desear a un hombre que te desprecia, que siempre te ha despreciado? Es vergonzoso, patético, imperdonable. Pero una cosa era saberlo y otra sentirlo. Si tan solo no hubiera ido hoy. Si tan solo no hubiera vuelto a verlo. La recorrió un anhelo enfermizo, avergonzándola. Lo desterró. Nunca más volvería a posar la vista en Vito Farneste. Con corazón atribulado, se preparó la cena. Judías con una tostada. Barata, rápida. Después de comer, acercó el ordenador portátil. Jamás había ido a la universidad de prestigio para la que habría estado cualificada. A cambio, había ido a una universidad nocturna que había pagado con sus ingresos de camarera, hasta tener el suficiente bagaje lingüístico para conseguir un trabajo en el departamento de marketing de una empresa internacional. Había ganado lo suficiente como para dar una entrada en un apartamento pequeño pero confortable de Londres. El mismo que había tenido que vender para ayudar a pagar el tratamiento privado de su madre. Esbozó una sonrisa amarga. Después del lujo en el que la había mantenido Enrico Farneste, las finanzas de su madre no habían ido bien. Quizá el dolor, el corazón partido y la amargura que la habían consumido la habían hecho indiferente al dinero que había ahorrado. Desde luego, se agotaba con celeridad con los altos gastos del hospital, pero a Rachel no le importaba. Arlène viviría cómoda el resto de su vida. Abrió el ordenador y se puso a trabajar. Había encontrado trabajo como agente independiente, algo que agradecía, traduciendo folletos de marketing del español y el francés. No estaba bien pagado, pero le daba flexibilidad y le permitía pasar el máximo de tiempo posible con su madre. Mientras aún podía. El sonido del telefonillo de la entrada la detuvo en seco. Desconcertada por quien podía ser a esas horas, fue a la puerta y alzó el auricular. Sí. Respondió con reservas. ¿Quién es? Vito Farneste, fue la respuesta seca. Capítulo 4 Durante unos cinco segundos, Rachel permaneció quieta, embotada, incapaz de creer lo que acababa de oír. Luego apretó el botón que abría la puerta. Pero al tiempo que lo hacía no pudo contener un temblor de temor. ¿Qué quería? Con sigilo abrió la puerta y oyó los pasos firmes sobre los escalones de madera dos plantas más abajo. Un momento más tarde, apareció y fue directamente hacia ella. Tenía expresión sombría e intimidadora y se sintió aún más nerviosa. Creería que tenía las esmeraldas en el apartamento. Planearía llevárselas a la fuerza. ¿Y cómo había descubierto dónde vivía? La agitación la impulsó a formularle la pregunta antes incluso de que llegara a su lado. ¿Cómo has sabido dónde vivo? Te hice seguir en cuanto te fuiste. Vivir aquí forma parte de algún tipo de broma o es un intento de engañarme. Llegó a su lado y prácticamente la apartó para entrar en el apartamento. La mirada intensa analizó el espacio diminuto con ceño fruncido. Luego la clavó en Rachel, paralizada en el umbral. La emoción giró en ella como en una lavadora. Miedo, conmoción, resentimiento, desconcierto, y algo mucho más poderoso que todo eso. Un bullir de su sangre que sobrepasó todo lo que remolineaba en su interior. Sintió que el estómago se le cerraba. Se hallaba en el centro de la habitación, formidable, con las manos a la cintura y la chaqueta abierta. ¿Por qué esta pocilga? ¿De verdad eres tan pobre? ¿No lo parecías cuando entraste en mi despacho esta tarde? ¿O intentabas impresionarme? Había desdén en su voz. El rostro de Rachel se tensó. Sabía que estaba perdiendo la lucha por retener el control. La sorpresa la volvía estúpida. Y bien. Demandó él. Desde alguna parte de su interior logró encontrar una contestación a su exigencia. ¿En qué puede importarte a ti mi situación financiera? Los ojos de él se endurecieron. Teniendo en cuenta que acabas de rechazarme un millón de euros, habría considerado que tu situación económica era asunto mío. ¿Y cómo ni siquiera vas a llegar a la primera base con tus ridículas, condiciones, lo mejor sería que aceptaras el dinero, no? ¿Dónde están las esmeraldas? Miró alrededor y su expresión de desdén se acentuó. Rachel se enfureció, era como si sus preciadas joyas familiares pudieran contaminarse en un sitio tan humilde. En el banco. Espeto. ¿En qué otro sitio crees que pueden estar? ¿En qué banco? Ella movió la cabeza. No tengo que decirte eso. Si has venido para tratar de que te las venda, ya puedes largarte. Mi madre jamás las venderá. Ni siquiera si eso significa que sigas viviendo en esta pocilga. En cualquier caso, ¿dónde está Arlen? También ella está en la bancarrota. No puedo imaginar que deje que su adorada bambina viva en este lugar mientras ella se gasta el resto de lo que obtuvo de mi padre. El rostro de Rachel se tornó inexpresivo. No debía averiguar la situación en que se hallaba Arlen. De lo contrario, y si mostraba el más ligero rastro de satisfacción de que la odiada amante de su padre estuviera recogiendo la cosecha del pecado, lo mataría con las propias manos. Experimentó la necesidad urgente y abrumadora de proteger a su madre de ese hombre que tanto la odiaba, y más en la situación vulnerable que la consumía. En el extranjero. Mintió con rapidez. Está en España. Le gusta el clima cálido. ¿Y cómo es que disfrutas de libertad para disponer de las esmeraldas? ¿Las tienes en tu posesión? Sintió la presión de la mirada de Vito. Sí, respondió con sequedad. Arlen le había concedido un poder legal para ocuparse de todos sus bienes hacía dos meses, antes de enfermar demasiado para ser capaz de encargarse de sus cosas. Sí, estaba en posesión de las esmeraldas Farneste. Pero había sabido que no las vendería. Había sabido que cuando su madre muriera, se las devolvería a la única persona a las que realmente pertenecían, la viuda de Enrico. Entendía por qué su madre se las había llevado, pero sabía que no tenía derecho a ellas, ni ella tampoco. Si Vito hubiera aceptado esa tarde las, condiciones, que le puso, entonces las habría devuelto de esa manera, no quería nada de él salvo su nombre en el certificado matrimonial, y fotos de la boda que le pudieran mostrar a Arlen que se había casado con el hijo de Enrico, que sería lo que ella jamás había sido, una esposa respetada, no una amante vulnerable a insultos y desprecios. Pero Vito le había demostrado lo ridícula que era esa idea. Por eso debía guardar las esmeraldas hasta que Arlen muriera, momento en que podría devolvérselas a la signora Farneste. Al contestarle, algo cambió en el rostro de él, algo que le provocó un escalofrío. Te das cuenta, ¿verdad?, de que acabas de reconocer que estás en posesión de las esmeraldas Farneste, cuya propiedad por parte de tu madre cuestionó seriamente, sin importar la incompetencia de la ley en ese sentido. Así que dime, cara, que va a detenerme de persuadirte de que me las devuelvas. Se dijo que no debía sentir miedo delante de él. Con voz desafiante, le replicó. Me importa un bledo lo que creas que debe hacer la ley respecto de las esmeraldas. Si hubieras podido recuperarlas legalmente, ya estarían en tu poder. Y como pongas un solo dedo sobre mí, te acusaré de agresión con tanta rapidez que no tendrás ni tiempo de parpadear. Y los tabloides disfrutarán con la exclusiva del escándalo. Respiró hondo. De modo que si solo has venido para tratar de probar tus tácticas de matón, ya puedes marcharte. El brillo en los ojos de él se había intensificado y Rachel sintió la primera descarga de adrenalina por su sistema. Se dijo que solo era por el miedo que negaba, por la tensión, nada más. Pero sabía que se estaba engañando. La adrenalina corría por sus venas por motivos completamente diferentes. Sentía como el cuerpo respondía a su presencia, cada nervio cobrando súbita vida. La irritó. Tenía que apagarlo, de inmediato. Si Vito lo percibía, se moriría. Le brindaría un arma que ella jamás podría esperar derrotar. ¿Por qué sabía, con una espantosa sensación de perdición, que siempre sentiría eso por Vito Farneste? Jamás podría frenar la marea de deseo y de anhelo que latía por su cuerpo cada vez que estaba cerca de él. Era su esclava, y se trataba de un cautiverio del que jamás podría escapar. Sin embargo, las palabras siguientes de él la asustaron aún más. Estaba pensando, comentó con un oscuro ronroneo, en un método totalmente diferente de persuasión, cara. Los ojos oscuros se posaron en ella y Rachel vio una expresión que evaporó los años transcurridos. De repente le temblaron las piernas. Luchó con desesperación contra lo que la invadía. Fue falso entonces y es falso ahora. Falso, falso, falso. Él captó su reacción y eso lo divirtió, pero también Rachel pudo percibir que por debajo del humor bullía la ira. Lo vio caminar hacia ella y otra vez experimentó la descarga de adrenalina que la humillaba. Quiso moverse, alejarse, gritar, correr a la puerta, retroceder hasta el otro extremo de la cama, encerrarse en el cuarto de baño diminuto, cualquier cosa para alejarse de él. Pero estaba clavada al suelo, y Vito se detuvo ante ella. El brillo de sus ojos le aceleró la respiración. Estiró la mano y la pasó alrededor de su nuca, y para mayor vergüenza aún, sintió que inclinaba levemente la cabeza, como para facilitar el contacto fresco y exquisito de los dedos sobre la piel sensible de su cuello. Cerró los ojos. Era incapaz de resistir la sensación sedosa y sensual de esos dedos, la caricia delicada de las yemas sobre su piel trémula. Lo oyó murmurar algo en italiano y curvó la otra mano sobre su mandíbula y mejilla, alzándole el rostro. Desvalida, abrió los ojos y lo observó, entre una bruma sensual, bajar la cabeza. Su boca se movió sobre la de ella como terciopelo suave y delicado, llevándola a un reino por el que nunca había creído que volvería a caminar. Era un paraíso, un cielo tan exquisito, que no podía pensar, no podía moverse, solo sucumbir a la felicidad de ser besada por Vito Farneste. Sintió que su cuerpo perdía toda la fuerza y comenzaba a hundirse contra él, rindiéndose a todo lo que era Vito, la belleza, la esclavitud y la tentación. Ahondó el beso en su boca, proyectándole unas sensaciones tan poderosas, que creyó que podría desmayarse como una doncella victoriana abrumada por algo que estaba más allá de su experiencia. Pero no era ninguna doncella victoriana. Gracias a Vito Farneste, ya ni siquiera era una doncella. Para él no significa nada, nada en absoluto. Solo lo hace por el mismo motivo que la primera vez, utilizarme. La última vez quería usarme para herir a mi madre. Esta, quiere las esmeraldas. Con una fortaleza que no supo cómo encontró. Se apartó. No. Durante un segundo algo danzó en los ojos de Vito, para desaparecer casi de inmediato. En su lugar, se reflejó la burla habitual. No. Bueno, veo que has incorporado palabras nuevas a tu vocabulario, cara mía. Siempre había sido, por favor, Vito, por favor. Toda la noche. Esbozó una sonrisa perversa. Ella palideció. Recordó, con claridad espantosa, la última vez que le había dicho esas palabras a Vito. No había sido en la ocasión que pensaba él, cuando le había suplicado que la acariciara. Había sido en otro momento muy diferente. Había pronunciado las palabras por teléfono, a través de ese medio impersonal, que era todo lo que él había permitido, con voz insegura y temblorosa. Por favor. Vito, por favor. Y él había colgado al reconocerla, sin permitirle decir nada más. Y menos lo que se había preparado con tanta angustia para comunicarle. Jamás había permitido que volviera a ponerse en contacto con él. A partir de ese momento, su secretaria se había mostrado inflexible comunicándole que el signor Farneste no recibiría más llamadas de ella. Y la carta que le había enviado, un último recurso para entablar contacto, le había sido devuelta dentro de otro sobre, sin abrir, con una nota mecanografiada en la que se le repetía que el signor Farneste no pensaba tolerar ningún intento futuro de comunicación, por el medio que fuere. Y en ese instante había aceptado que para Vito había dejado de existir. Pero siete años más tarde, lo tenía otra vez delante de ella. Pues ahora digo no, Vito, respondió con un nudo en la garganta. Me temo que las esmeraldas Farneste valen algo más que un revolcón rápido con el fabuloso Vito Farneste. No vas a recuperarlas por un precio tan bajo. El rostro de él se endureció. Las esmeraldas pueden valer más, pero tú no. Otro golpe, pero nada en comparación con los que le había dado en el pasado. Ni se inmutó. Qué pena, afirmó con desprecio. Si esa ha sido tu mejor oferta, no hay venta. ¿Por qué? Le soltó. Vives en una pocilga. Un millón de euros te sacarían de aquí. Quería saber por qué exigía un precio tan ridículo por devolverle las joyas. Jamás debía saberlo. Igual que casarme contigo. Eso también me sacaría de aquí, vio que las facciones de él recuperaban ese aire despectivo. De modo que esa es tu ambición, ¿verdad? Como a tu madre, ser amante no te basta. ¿Quieres respetabilidad? Alzó el mentón. ¿Y por qué no? Como la señora Farneste, me recibirían en todas partes. No sabía por qué había dicho eso, porque continuaba con la farsa. La risa de él fue desdeñosa. Eres ambiciosa, desde luego. Y dime, pequeña cazafortunas, tu ambición también se extiende a poner tus garras sobre el dinero de mi familia, cortesía de un buen acuerdo de divorcio. Tampoco dejó que eso la afectara. No, aseveró con voz apagada. No. De modo que estás dispuesta a casarte conmigo aunque a los seis meses te echará sin un céntimo de pensión. Preguntó con manifiesta incredulidad. Sí. Vaya, cara, que halagado me siento, me prefieres a mí antes que un millón de euros en efectivo, y me deseas tanto que hasta prescindirías de tu pensión. La burla quebró algo en su interior, algo que había estado conteniendo. Nunca, nunca más dejaría que se mofara del deseo estúpido e ingenuo que sentía por él. Esto no tiene nada que ver contigo, Vito. Tú me importas un bledo. Temeraria, continuó, hay alguien mucho más importante para mí que tú. Alguien. Cayó, consternada por lo que había estado a punto de revelar. Al fin veo tu juego. Este súbito anhelo de respetabilidad. Desesperada, trató de retractarse. No, yo. Una mano cortó el aire. Demasiado tarde, cara. Ahora veo que pretendes. No tiene nada que ver con casarte conmigo, es por casarte con otra persona. O, más bien, que se negara a casarse contigo. Tu amante se niega a desposarte, hombre prudente dado tu historial. De modo que piensas que te puedes vengar de él convirtiéndote en la signora Farneste. No quieres un millón de euros y no quieres una pensión, quieres venganza. De eso trata todo. ¿Quieres vengarte de un hombre que te desdeñó? ¿Qué te quiere como amante, no como esposa? Lo miró, tratando de asimilar lo que decía. De sumar dos más dos y dar con un resultado tan extraño que al principio no lo entendió. Vito seguía hablando. Al fin lo entiendo. Ahora tiene sentido. Por esa recompensa estabas dispuesta a arrastrarte ante mí hoy en mi despacho. Pensaste que poner las esmeraldas ante mis narices me tentaría ir al altar. La estudió despectivamente. Le ibas a hacer creer que habías encontrado a un hombre rico dispuesto a casarse contigo, y a disfrutarte también en la cama. Y para que me plegara a este delicioso ardid, me ofrecías mis propias esmeraldas y los placeres dudosos de tu cuerpo. La deó levemente la cabeza y lo miró con igual desdén. De hecho, no. Solo ibas a recibir las esmeraldas, Vito. Intimar contigo no iba a formar parte del trato. Una vez es suficiente. Ya he estado allí, he hecho eso, me he puesto la camiseta de Vito Farneste. No quiero otra. He seguido con mi vida, sabía que no tenía las armas para luchar con él. Solo esa. Frágil, patética, pero era todo lo que podía hacer. Fingir indiferencia hacia él. Se refugió en otro insulto. Sé que crees que eres el regalo de Dios para las mujeres, Vito, pero me temo que, en lo que respecta a mí, eres bastante aburrido. Solo quería tu alianza en el dedo, eso es todo. No tus servicios de ese mental, a pesar de lo magníficos que tú los consideras. La miraba con rostro inexpresivo. Se movió incómoda. ¿Qué sucedía? ¿Por qué la estudiaba de esa manera? Había esperado un destello de furia, algo que se opusiera a ser insultado. Pero él no hacía más que mirarla, con el rostro completamente velado. Experimentó un ramalazo de ira. Para Vito carecía de importancia, solo era la hija bastarda del amante de su padre. Y con eso en mente, se dirigió a la puerta, asombrada de que las piernas le obedecieran. Tenía que hacer que se marchara, para poder desmoronarse sola. En la intimidad. Con seguridad. Abrió y se apartó. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer, lo miró, él no se había movido. Permanecía con la misma expresión velada. Experimentó un escalofrío. ¿Te crees capaz de mover los pies? Instó. Lo miró fijamente, sin entender su inmovilidad. Entonces, de repente, fue hacia ella. Rachel se puso tensa al prepararse para sentirlo pasar a su lado, tan cerca. Pero al llegar a un metro, se detuvo, extendió una mano y con indiferencia cerró la puerta que ella mantenía abierta. ¿Qué? Vito la cortó con voz serena. Será mejor que mañana te pongas en contacto con tu banco para darle instrucciones de que liberen las esmeraldas. Llama a mi secretaria para darle la dirección del banco con el fin de que pueda enviar a un mensajero a recogerlas. Lo miró incrédula. No tengo ninguna intención de entregártelas. Espeto. Él enarcó una ceja. Todas las novias farnestes se ponen las esmeraldas el día de su boda. Imaginas que voy a dejar que seas una excepción. En sus ojos había una burla fría. Ella abrió la boca, luego la cerró. Su cerebro parecía haber dejado de trabajar. El corazón ya no le latía. Será una ceremonia civil, en cuanto la ley lo permita, y la unión se disolverá en cuanto sea legalmente viable. Oh, tendrás que firmar un acuerdo prematrimonial y las esmeraldas deberán estar alrededor de tu cuello cuando nos casemos, para que puedas devolvermelas después, alargó la mano y volvió a abrir la puerta. Le sonrió, un gesto carente de todo placer. Deberías mostrarte feliz, cara, tus sueños juveniles están a punto de hacerse realidad, voy a casarme contigo. Pasó junto a ella, salió del apartamento y bajó las escaleras. Parecía relajado, su elegancia latina totalmente fuera de lugar en ese edificio destartalado. Aturdida, lo observó perderse de vista y oyó el sonido apagado de la puerta de la calle al cerrarse. Pasado un largo rato, sintió que el corazón volvía a latirle. Capítulo 5 Vito se sentó en la parte de atrás del coche y el chofer se alejó del bordillo. La furia lo atravesaba como hielo. De modo que Rachel Bailey pensaba que podía usarlo como si fuera un pelele. Manipularlo para conseguir unos objetivos premeditados tal como había hecho la madre con su padre. Hasta el mismo momento de su muerte. Sintió un nudo feroz en la garganta. Arlen Graham había matado a su padre como si le hubiera apuntado con una pistola a la cabeza. El cardiólogo había dicho que el ataque al corazón se había visto provocado por la tensión de un coito agotador. O, para decirlo sin rodeos, por una intimidad superactiva con su amante. Había obtenido toda la satisfacción posible al expulsar a Arlen del piso de Roma y luego de la villa. Y en venganza, ella se había llevado las esmeraldas. Pero iba a recuperarlas, aunque no era ese el motivo por el que se casaba con Rachel Bailey. Podría haberse quemado en una hoguera antes de haberlo manipulado de esa manera. Frunció el ceño. No, recuperar las esmeraldas no era más que una bonificación. El plato principal era otro. Y, como la venganza, se servía mejor frío. Rachel Bailey. Deliciosa. Deseable. Y muy, muy interesante para la cama. Esbozó una sonrisa lenta y dura. No debería haber tratado de desafiarlo de esa manera, diciéndole que no le interesaba físicamente. No cuando había podido ver cómo el cuerpo le vibraba por la tensión incluso antes de haberse disuelto en ese beso. Iba a experimentar un gran placer en demostrarle lo terriblemente equivocada que estaba. Esa era la causa por la que cedía a ese matrimonio. Para probar una vez más la miel que prometía. Y cuando la hubiera probado en su totalidad, haría lo mismo que la última vez. Dejar que ardiera en la hoguera. Como mínimo, le debía eso. Rachel miró por la ventanilla. Unas nubes blancas y gordas hacían que la escena pareciera sacada de un cuento infantil. Un sol brillante centelleaba sobre las nubes, deslumbrándola. No sentía más que un aturdimiento embotado de estar en un jet privado rumbo al Caribe. Y a su matrimonio con Vito Farneste. Debería sentirse triunfante. Aliviada. Incrédula de haber conseguido que él accediera a ese plan absurdo y loco. Pero únicamente podía sentirse como anestesiada. Se movió en el asiento de piel. Aparte del zumbido de los motores, en la cabina reinaba un gran silencio. Del otro lado del pasillo, se sentaba Vito, que no le prestaba atención alguna mientras trabajaba en una pila de papeles que tenía sobre la mesa. Apenas le había hablado desde que por la mañana el coche que le había enviado la dejara en el aeropuerto de Northolt, y su expresión era inescrutable. Bueno, pensó con amargura, que le decías a una mujer que despreciabas, a una mujer a la que había seducido a Drede para herir a su madre, con quien en ese momento ibas a celebrar una farsa de matrimonio con el fin de recuperar una herencia familiar. Una conversación normal no figuraba en el menú. Giró un tobillo primero y luego el otro, para aliviar la tensión. El movimiento deslizó el documento pesado que tenía en el regazo. Vito se lo había entregado al sentarse. El acuerdo prematrimonial, le había explicado lacónicamente, no habrá ninguna boda si no lo firmas. Lo había leído en su totalidad. No albergaba ninguna sorpresa. Las esmeraldas pasarían a ser propiedad incondicional de Vito Farneste en cuanto concluyera la ceremonia. Y cuando el matrimonio terminara, Rachel no se llevaría nada consigo, ni un céntimo. No tendría derecho alguno sobre la fortuna Farneste y se comprometía a no usar jamás el apellido Farneste ni a hablar con ningún miembro de la prensa sobre su matrimonio o la familia Farneste. Lo firmaría sin ninguna vacilación. Y luego se casaría con él. Aún seguía aturdida por la velocidad a la que había ido todo. Iban a las Antillas, un pequeño estado en el Caribe. Eso tenía dos ventajas. Las parejas podían casarse al instante, sin la espera que estipulaba la ley británica y, a diferencia que en el Reino Unido, los contratos prematrimoniales eran herméticos ante la ley antillana. Volvió a sentirse aturdida, dominada por una profunda sensación de irrealidad. No puedo pensar en esto, se dijo. No puedo y no debo. Es demasiado irreal, demasiado extraño, demasiado. Demasiado doloroso. No pudo frenar esas palabras. En sus sueños. Iba a casarse con el hombre que una vez, fugazmente, había sido todo su mundo. Un hombre al que le había entregado su primer amor. Y en ese momento iba a participar en una ceremonia nupcial que sería una burla para el resto de su vida. Pero no es por mí. Es por mi madre. He de hacerlo. He de hacerlo. Es absurdo, es horrible, es ridículo. Pero es lo único que puedo hacer. No puedo negarme. Le queda tan poco tiempo, he de hacer lo que pueda, sea lo que fuere, para hacerla más feliz. Yo no importo, solo importa ella. El dolor la atravesó. Clavó la vista en las nubes. El avión comenzó a ladearse abruptamente a medida que se acercaba a la pista. Rachel pudo ver una extensión de mar azul verdoso y un sol deslumbrante cuando el aparato volvió a nivelarse antes de descender aún más en la última aproximación. Entonces, como de la nada, aparecieron tierra, palmeras y vegetación, pequeñas al principio, pero creciendo con rapidez. Aterrizaron con suavidad y comenzaron a frenar. Se reclinó en el asiento, a la espera de que finalizara el proceso. Al salir del avión y bajar por la breve escalerilla, el calor la envolvió. Un calor fragante, tropical, con una intensa combinación de olores, combustible de avión y algo exóticamente floral. El calor y la belleza parecían burlarse de ella, absolutamente en desacuerdo con lo que iba a hacer. Pasar por la aduana fue rápido en el pequeño y casi desierto aeropuerto, y a los pocos minutos se hallaban en el interior con aire acondicionado, el escaso equipaje en el maletero. Con curiosidad, se preguntó a dónde iban, y entonces se dio cuenta de que no importaba. Se reclinó en el rincón del asiento, físicamente lo más lejos posible de Vito. Él no le habló y se lo agradeció. No tenían nada que decirse. En el bolso, acotadas en el estuche de terciopelo, seguras en un compartimiento con cremallera, estaban las esmeraldas. El único motivo por el que se hallaba ahí, en el Caribe, con un hombre al que odiaba más que a cualquier otro en toda la Tierra. Un hombre con el que iba a casarse esa noche. Aún estaba demasiado aturdida y deprimida para fijarse en algo más que las palmeras, la carretera bacheada y campos de lo que dio por hecho que eran caña de azúcar a ambos lados. Pero unos minutos más tarde, el coche se detuvo al borde de un muelle junto al océano, donde había una motora atracada. Frunció el ceño. Vamos a ese té. Pierre, es una isla que se especializa en fiestas de boda, aportó la voz inexpresiva de Vito. Ella no dijo nada. No había nada que decir. Bajó del coche y subió al barco. Se sentó en el asiento acolchado que se curvaba en la borda de la embarcación, cerró los ojos adrede y puso la cara hacia el sol. La brisa marina le refrescó la piel. Hubo cierto movimiento cuando trasladaron el equipaje, luego el chofer se transformó en navegante y emprendieron la marcha. Con cautela abrió un ojo y se alegró al ver que Vito estaba bien lejos de ella. El trayecto no fue largo, calculó que unos 15 minutos. Entonces atracaron en otro muelle. En esa ocasión vio que el embarcadero era más pintoresco, igual que el transporte que los esperaba. Un pony que tiraba de un carro con un techo de lona amarillo y blanco, y un cochero con sombrero y camisa a juego, que contrastaban vívidamente con su piel oscura. Bienvenidos a St. Pioier, o la Isla de la Luna de Miel, anunció con sonrisa radiante y fuerte acento caribeño. Ese viaje fue aún más breve, de apenas cinco minutos, y lo único que hizo fue seguir la punta de tierra hasta otra bahía. Pero al dejar atrás las palmeras, Rachel no pudo evitar una exclamación de placer. La bahía era hermosa. Como algo salido de un folleto turístico. El mar era de color turquesa, brillante e intenso, y rompía sobre una playa que deslumbraba por su blancura. Alejado de la arena y enmarcado entre palmeras, rodeado de flores rojas y exuberante vegetación, había un edificio blanco con el estilo de una plantación. El conductor se volvió y les dedicó una sonrisa radiante. La casa de la Luna de Miel, amigos. Anunció. Para ser un hotel, tendía a lo pequeño. Rachel pensó que quizás se prefería la calidad a la cantidad. Estaba desierto, y tampoco había nadie en la piscina oval detrás de la playa y delante del jardín. El caballo continuó por el camino estrecho y se detuvo ante unas puertas dobles y blancas en un pórtico con columnas. Las puertas se abrieron y salió un antillano muy erguido, con todo el aspecto de un mayordomo de tiempos victorianos. Se acercó al coche, dispuesto a ayudar a bajar a los recién llegados. Vito descendió con un salto ágil sin ayuda alguna, pero Rachel agradeció la mano enguantada del mayordomo. «Bienvenidos a la casa de la Luna de Miel, señor, señora», anunció con voz precisa. «Permitan que los acompañe a sus habitaciones». Rachel captó el empleo del plural y sintió un escalofrío de alivio. No había sabido qué esperar, pero era evidente que Vito había estipulado habitaciones separadas. Al entrar, Rachel miró alrededor del vestíbulo espacioso, con su oscura madera de caoba y alto techo pintado de blanco. Ahí dentro estaba más fresco, pero no se trataba del frío del aire acondicionado. Una brisa recorría la sala aireada. Frunció levemente el ceño. Parecía completamente desierto. No se veía ninguna recepción, y menos huéspedes o empleados. Siguió al mayordomo, quien con el mismo tono de voz señorial anunció que se llamaba André y que se hallaba completamente a su servicio durante toda su estancia, luego los condujo por un corredor ancho hacia la derecha y se detuvo delante de una puerta. La habitación de la señora, entonó, y abrió la puerta para conducirla al interior. Lo siguió agradecida y no pudo evitar una expresión de placer al ver los armarios que alineaban una pared y el ventilador eléctrico que giraba despacio desde el centro del techo alto, más una cama grande con dosel y cortinas de gasa. André abrió las persianas blancas de la ventana. La vista era hermosa. Una terraza pintada de blanco recorría la habitación y detrás un sendero llevaba directamente a la piscina, donde el agua centelleaba a la luz del sol. Desde esa distancia corta, el mar turquesa la deslumbró. Se hallaba a un mundo de distancia del clima desolado de Londres y eso la animó. André murmuró algo y con sonrisa distraída ella salió a la terraza para disfrutar mejor de la vista. Al volverse unos minutos más tarde, descubrió que tenía la habitación para sí sola. La maleta estaba en el portaequipajes al pie de la cama. Se movió por instinto y abrió la maleta. En cuanto supo que ese simulacro de boda iba a celebrarse en una isla en el Caribe, había incluido el traje de baño. Nadar la ayudaría a pasar el tiempo, y alejada de Vito. Cinco minutos después, se dirigía a la piscina. Meterse en el agua fue una bendición. A pesar del calor, ningún otro huésped la compartía. Relajándose en el medio balsámico, flotó boca arriba y sintió que la tensión a la que iba a tener que enfrentarse esa noche se disipaba un poco. Al rato, su cuerpo ingrávido llegó al borde de la piscina. Con pereza, se volvió y apoyó los antebrazos en la superficie exterior, después de apartarse el pelo de la cara. Parpadeó para quitarse las gotas de agua y alzó levemente la cabeza para mirar hacia el hotel a través del jardín. Y ahí, caminando hacia ella, estaba Vito. El tiempo se contrajo, se disolvió. En un abrir y cerrar de ojos se desvanecieron once años. Volvía a tener catorce años y el hombre más hermoso del planeta caminaba hacia ella. Mientras miraba, paralizada y aturdida como lo había estado entonces, él se detuvo y la miró. Y también pareció paralizarse. Se preguntó si estaría recordando aquel momento de once años atrás. O si simplemente le resultaba enojoso verla en ese momento. No quiso decidir, simplemente se dejó hundir en el agua hasta que sus pies tocaron el fondo y giró para nadar hacia el otro extremo de la piscina. Al emerger, se puso a nadar un largo tras otro, perdiendo la cuenta. Cuando finalmente se permitió parar, no había rastro de Vito. El sol se hallaba visiblemente más bajo. La temperatura aún era cálida, pero la brisa marina le puso la piel de gallina al salir de la piscina. Las sombras se estiraban y el sol se volvía dorado. Se envolvió con la toalla, recogió el bolso y, por el peso, supo que el collar seguía a salvo en su interior. Regresó a la habitación. Acababa de terminar de ducharse y de lavarse el pelo cuando oyó una llamada a la puerta desde el interior del cuarto de baño. Abrió con cautela, llevaba el cabello y el cuerpo envueltos en unas toallas que la ocultaban. Vito la esperaba en el dormitorio. Al instante se puso tensa. La observó con ojos velados. — Sí. — Preguntó Rachel. Él siguió mirándola unos momentos y ella comenzó a sentirse más incómoda. No podía verle nada más que los hombros y los brazos, pero eso ya le parecía demasiado. De pronto la recorrió una sensación de pánico. ¿Qué hacía ahí, a unos 7000 kilómetros de Londres? Debería casarse con cualquiera, menos con Vito Farneste. — Por favor, no. — No. Vito, no, me hizo mucho daño. No puedo soportar el dolor. No puedo. La boca comenzó a temblarle. La ceremonia nupcial tendrá lugar en una hora y media. Asegúrate de estar preparada. Sus palabras atravesaron la súbita debilidad experimentada y la envolvieron. Se mordió el labio y trasladó el dolor mental al plano físico, obligándose a regresar a ese estado de calma preternatural que sabía que era esencial durante su estancia en esa isla. Se percató de que la voz de él sonaba rara. Era áspera como siempre que le hablaba a ella, pero no era eso lo que le confería ese aire diferente. No sabía qué era, no lo reconocía. Pero, fuera lo que fuere, no importaba. Después de todo, nada importaba. Debía distanciarse de todo lo que hacía. Recordar únicamente la causa de por qué lo hacía. Por qué era lo único que podía hacer que su madre quería que hiciera. No importaba la angustia que le causara a ella. Por el bien de su madre. Respiró hondo, asintió brevemente y fue a abrir la puerta para dejarlo salir otra vez. No lo quería en su dormitorio. No lo quería cerca. Era demasiado peligroso. Pero él no cruzó hasta la puerta. Giró en redondo, salió a la terraza y desapareció hacia la derecha. La idea de que pudiera acceder a su habitación a través de los ventanales la puso nerviosa, fue hasta donde tenía el bolso en la cama. Las esmeraldas seguían allí. Apretó los labios. Vito Farneste iba a recuperarlas, pero no hasta que su nombre figurara en un certificado matrimonial y tuviera la alianza en el dedo. En una hora y media. Regresó al cuarto de baño para peinarse. Y arreglarse para la boda. Capítulo 6 El sol era un globo fundido acunado entre nubes carmesíes. El mar ardía de un dorado oscuro. Las palmeras se perfilaban contra el cielo encendido como estatuas de ébano. La música sonaba de altavoces ocultos entre la vegetación. Le pareció que era Bach. Necesitó todas sus fuerzas para seguir caminando. Lo hizo muy despacio. El vestido que llevaba, comprado con premura el día anterior, tenía un corte lateral y era de satén verde pálido. El corpiño no tenía ningún adorno. Aunque no los necesitaba. El centelleante fuego verde de las esmeraldas alrededor del cuello se encargaba de eso. Colocárselas le había resultado difícil, y no por el broche. Al sacarlas del estuche había sentido un peso terrible. No tengo derecho a ellas. Ninguno. Soy una impostora. Y mientras avanzaba despacio con las sandalias de tacón alto, experimentó un escalofrío de miedo supersticioso. Durante un largo y tenso momento, pensó en la última mujer que había lucido esas esmeraldas como una novia farneste. La madre de Vito. La mujer cuyos votos matrimoniales su propia madre había conspirado para mofarse de ellos. La dominó la consternación. No tengo derecho a estar aquí. Ningún derecho a hacer esto. Miró al grupo de gente del que solo sobresalía una persona. Vito. Esperando para casarse con ella. Su rostro como mármol de Carrara. Llevaba puesto un smoking negro y se veía tan demoledor, que Rachel sintió un nudo en el estómago. Nunca lo había visto de etiqueta, y supo que la imagen quedaría grabada para siempre en su retina. Intentó no mirarlo fijamente, apartar los ojos de él y centrarse en el funcionario que iba a conducir la ceremonia, de pie al lado de una mesa sobre la que pudo ver abierto un libro encuadernado en piel. Pero solo tenía ojos para Vito. Estoy loca por hacer esto. Pero ya era demasiado tarde para las recriminaciones. Para las lamentaciones. Iba a casarse con Vito Farneste, iba a convertirse legalmente en su esposa, luego regresaría a casa para contárselo a una madre moribunda. Y no ver nunca más a Vito. Él la miraba, pero su expresión no revelaba nada. Al acercarse, descubrió que no era capaz de encontrarse con esos ojos. Una vez más experimentó el temor supersticioso. Era como si al burlarse de un entorno de cuento de hadas, provocara sobre su persona la condena de los dioses. Al llegar junto a él, un aire de total irrealidad se apoderó de Rachel. Entonces, antes de que el celebrante pudiera pronunciar palabra, Vito habló. Un momento, giró la cabeza hacia Rachel. ¿Primero tienes que firmar el acuerdo prematrimonial? ¿O pensabas que lo había olvidado? El tono sarcástico hizo que ella apretara los labios. Pero no dijo nada, simplemente giró hacia donde él indicaba con la mano izquierda un documento sobre la mesa, junto al registro matrimonial. Era el mismo documento que había leído en el avión. No se molestó en inspeccionarlo otra vez, lo pasó hasta la última página y firmó con rapidez e indiferencia. Luego se hirguió y regresó a su sitio ante el celebrante, quien exhibía una impasibilidad estudiada ante esa invasión de la dura realidad económica en un entorno nupcial tan romántico. Vito se dirigió a los dos testigos. Si no les importa. Instó. Ellos plasmaron sus nombres en el acuerdo prematrimonial que aseguraba que Rachel dejaría el matrimonio sin recibir un céntimo de la fortuna farneste. Él comprobó las firmas y luego fue a situarse junto a su prometida, el rostro inexpresivo. Rachel sintió una profunda amargura y un dolor intenso. Miró sin ver el sol que se ponía. A un océano de distancia, su madre yacía en una cama de hospital, llena de analgésicos, perdiendo un poco de vida con cada día que pasaba. La ceremonia comenzó. Vito se llevó la copa de champán a los labios, con los ojos clavados en el perfil de Rachel. Lo embargaba una sensación de incredulidad. Lo había hecho. Se había casado con Rachel Bailey. Con la hija de Arlen Graham. Durante un instante, sintió un nudo en el estómago, como si acabara de hacer algo irreversible. Irreparable. Lo hizo a un lado. Había sabido lo que hacía, y haberlo hecho no cambiaba nada. Un matrimonio civil no era un sacramento. Era una transacción legal, nada más. El certificado que tenía en el bolsillo convertía a Rachel Bailey en su esposa solo de hecho, no de verdad. Un hecho que podía revocarse con otra simple transacción legal. El divorcio. Lo único que esa ceremonia breve de cinco minutos había conseguido era poner a Rachel en sus manos. Junto con las esmeraldas. En ese momento colgaban de su piel pálida como fuego verde vivo, y al mirarla volvió a sentir esa sacudida. No tenía derecho a llevarlas. Ninguno. Las contaminaba con su contacto. Por no hablar de su posesión. Debería arrancárselas del cuello. Sin embargo. Esa sacudida. Se la veía tan perfecta con ellas. Las joyas verdes agraciaban su cuello esbelto de cisne, como si estuvieran hechas únicamente para ella. Como podía vérsela también con unas joyas que jamás fueron hechas para una mujer como ella. Alzó la vista. Entrecerró los ojos. La expresión en su cara era la misma que había mostrado en el avión, mientras miraba por la ventanilla. Tan desolada como la nieve del invierno. Algo se clavó en él, una emoción que no fue capaz de nombrar. Casi podía sentir una muda simpatía. Y entonces, como una espada a través del cráneo, comprendió la causa de la expresión desolada. Pensaba en su amante. El hombre que no se casaba con ella y cuyo rechazo la había impulsado a vengarse. Pensaba en él, lo añoraba. La expresión de Vito se endureció, y sus ojos mostraron un destello duro y cínico mientras bebía otro sorbo de champán. Antes de que la noche acabara, Rachel Bailey no pensaría en ningún otro hombre que no fuera él. Esa noche, iba a ocupar toda la existencia de esa mujer, y tantas noches como le apeteciera. Quizá fuera hija de su madre, igual hasta el último átomo de su ser, pero eso significaba que también había heredado el talento natural de aquella. Lo había descubierto hacía siete años, y pensaba redescubrirlo esa noche. Sin importar las intenciones de lo contrario que ilusamente pudiera albergar. Recordó sus palabras insultantes. — Sé que crees que eres el regalo de Dios para las mujeres, Vito, pero me temo que, en lo que respecta a mí, eres bastante aburrido. Solo quería tu alianza en el dedo, eso es todo. No tus servicios de semental, a pesar de lo magníficos que tú los consideras. Hizo una mueca. Por la mañana, Rachel Bailey suplicaría sus servicios de semental. Babearía por ellos. Era lo único que merecía de él. Rachel bebió otro trago de champán. No tenía sentido sentirse mal por lo que había hecho. Debía seguir adelante, contar las horas hasta que regresara a Londres y pudiera ir al hospital a darle buenas noticias a su madre. Notó que sus labios esbozaban una mueca. Buenas noticias. Forzar a un hombre a casarse con ella, cuando la despreciaba, cuando ella misma lo despreciaba. Involuntariamente, giró la cabeza hacia el hombre que estaba a poco más de un metro, pero, al mismo tiempo, a un mundo de distancia. En el crepúsculo tropical, el tono de su piel parecía más oscuro, las facciones marcadas por las sombras. Como un claro oscuro. Luz y sombra. Como el mismo Vito. Pero la luz era falsa. Solo la oscuridad era real en él. No soporto esto, pensó. Es una agonía. Una agonía exquisita. Respiró hondo y adrede, con determinación, bebió un buen trago de champán. Sus sentimientos hacia Vito Farneste eran una completa irrelevancia. Con movimiento brusco, depositó la copa en la mesa. Se llevó las manos a la nuca. Mientras hurgaba en el broche del collar, tratando de situar los dedos, giró la cabeza hacia Vito. Debía ser enérgica. Enérgica, eficiente, impasible. Después de todo, era una transacción de negocios, nada más, a pesar de la belleza de la isla, del romanticismo del entorno. El vil recuerdo de lo que había hecho él cuando lo sorprendió su madre, le daría el coraje para continuar. Para soslayar el hecho de que Vito Farneste se hallaba allí, en carne y hueso, más arrebatador que nunca, cuya simple visión la mataba. Habló con sequedad. En cuanto tengas las esmeraldas, yo quiero el certificado, no se molestó en suavizar la voz. No te las quites. El asombro le detuvo las manos, aún en la nuca. ¿Por qué no? Demandó. Él le sonrió. La noche es tuya, cara mía. Lo miró con cautela. Se preguntó qué estaba pasando. ¿Qué se supone que significa eso? Replicó, bajando despacio las manos. Significa que creo que nos esperan para cenar, con un gesto de la cabeza, indicó el hotel. No tengo hambre. Algo centelleó en los ojos de él. Pero yo sí. Además, necesitas comer para mantener las fuerzas. Y tu bella figura, la recorrió con la mirada. Sabía que lo hacía adrede. Para. Espeto. Vito, ¿qué crees que estás haciendo? Si tengo hambre, llamaré al servicio de habitaciones. Si quieres, tú puedes cenar en el comedor. Él movió la cabeza. Hum, no hay trato, la miró. De hecho, nuestra actitud ya ha despertado bastantes sospechas. Después de todo, la voz le tembló con una nota cáustica, no nos comportamos como la típica pareja romántica y enamorada, ¿verdad? Y aunque la ley antillana permite las bodas instantáneas, les gusta que sean auténticas. La isla no quiere ganarse la reputación de tolerar los matrimonios falsos por propósitos de dudosa legalidad, le brillaron los ojos. Disfrutaba con la incomodidad de ella. Lo que significa que nos esforzaremos en comportarnos de un modo calculado para desterrar toda sospecha sobre nosotros. Disfrutando de una romántica cena a la luz de las velas. Sintió que se sonrojaba. Sabía que le ponía un cebo y que no debería reaccionar, pero no pudo evitar ruborizarse. Bueno, ¿por qué no recurrimos los dos al servicio de habitaciones, entonces? Aventuró. Él se encogió de hombros. Si lo prefieres, cara mía. Aunque, por supuesto, para evitar crecientes sospechas sobre nosotros, necesitaríamos cenar juntos, en la privacidad de nuestra suite, solos los dos. Ella apretó los labios. Muy bien. Cenaremos en el comedor. Iré a cambiarme. Fue a darse la vuelta, pero una mano la detuvo. Se quedó quieta. No quería que Vito la tocara. Una novia siempre debería cenar con el vestido de novia, y con todas sus joyas. Habría pensado que querrías que me quitara las esmeraldas lo antes posible. Replico. Después de todo, por eso te casaste conmigo. Para recobrarlas. Algo se iluminó en sus ojos y Rachel supo que había tocado un punto sensible. Yo te las quitaré luego, respondió. Es que lo dudas. Rachel apretó los labios. No, y a cambio quiero el certificado matrimonial. Es lo único que quiero de ti. Otra vez esa luz en los ojos de Vito, y ella sintió que la sangre se le convertía en remolinos perturbadores. Lo achacó al champán. No podía ser otra cosa. No debía ser. Subieron los pocos escalones de madera que daban a la amplia terraza que circundaba la parte frontal del hotel. Rachel cruzó las puertas dobles y entró en un hermoso comedor de techos altos y frisos de caoba. Seguía sin ver a ningún huésped. Solo había una mesa preparada, con una exquisita cubertería de plata y vajilla de cristal, iluminada por velas que flotaban en el centro en un hermoso cuenco de plata, rodeado de un exquisito juego floral. Una rosa roja reposaba sobre uno de los platos. Durante un instante tan fugaz que dudó de su existencia, recordó el sueño de felicidad de que el hombre más hermoso del mundo la había elegido a ella, había buscado su compañía. La había llevado a su cama. ¡Oh, Dios, fui tan tonta! Alguien iba hacia ellos, el mayordomo de los guantes blancos, André, con sonrisa radiante para escoltarlos a la mesa. Rachel se detuvo. No quiero un comedor privado, anunció, prefiero principal, por favor. El hombre pareció confuso. Una voz detrás de ella habló con sequedad. No hay ningún comedor principal, cara mía. Frunció el ceño. De modo que el resto de los huéspedes del hotel dispone de comedores privados. Preguntó desconcertada. ¿Otros huéspedes? Repitió André. Madame, no hay otros huéspedes. Esto no es un hotel. Es una villa que su marido ha contratado, la Casa de la Luna de Miel. Lo miró fijamente, luego giró hacia Vito. No hay nadie más aquí. Pero no necesitaba una respuesta, sabía que era verdad. Era una especie de casa privada que organizaba bodas para los muy ricos, que podían permitirse un lugar así para ellos solos. Abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla al ver la señal de advertencia en los ojos de Vito, recordándole que no despertara sospechas. Con rigidez, ocupó la silla que le apartaron. A continuación tuvo lugar una actividad ejecutada con un grado muy alto de profesionalidad. Les llenaron las copas, les llevaron pan recién horneado, les dejaron unos menús impresos con letras plateadas y una carta de vinos. Rachel experimentó una profunda sensación de irrealidad. Podía ser la cena más hipócrita del mundo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Mientras bebía la segunda copa de champán, sintió una bendita disociación flotar sobre ella. El vía crucis de la boda ya había quedado atrás, siempre que movía el tenedor, el oro de la alianza centelleaba a la luz de las velas. Está hecho. Ya puedo relajarme. Nada puede deshacer lo que se ha conseguido. He ejecutado el último deseo de mi madre y puedo sentirme satisfecha. Poco a poco, la tensión fue evaporándose de sus hombros. Ya no era necesario seguir cargando con ese terrible peso. Podía dejar que desapareciera. Me siento libre, pensó. Le pareció una idea extraña y maravillosa. Mientras tomaba la deliciosa comida acompañada por un vino excelente y caro, los últimos vestigios de tensión se desvanecieron. No supo bien cómo, pero la velada resultó más fácil que lo que habría soñado posible. Debido a la presencia del personal, Vito se empeñó en mantener una conversación inocua, y aunque las contestaciones que ella le daba eran incómodas, comprendió que todo era de cara a la galería y, por lo tanto, no significaban nada. El vino también ayudó. Parecía no acabarse nunca. Después del champán, sirvieron vino blanco con los mariscos, y luego un excelente vino tinto con el cordero, más un vino dulce para los postres. Y en todo momento, a medida que se disolvía la tensión, se potenciaba la percepción que tenía de Vito. Intentaba no mirarlo fijamente, pero sus ojos retomaban siempre a él. Porque la desgarraba el conocimiento de que después de esa noche ya nunca volvería a verlo. Un anhelo lento y terrible comenzó a extenderse por ella, como un río silencioso y caudaloso que atravesó los diques de resistencia que había levantado. Lo deseo tanto. Y nunca podré tenerlo. Nunca. Después de esta noche no quedará nada. Vito dejó que su mirada se posara en la mujer que tenía enfrente. La deseaba mucho, igual que sabía que le sucedía a ella, a pesar de los infructuosos intentos de Rachel por ocultárselo. Y quería que lo deseara aún más. Eso sería exquisitamente satisfactorio. Tanto como hundirse en ese cuerpo satinado. Sintió que su propio cuerpo respondía al pensamiento de lo que todavía tenía que suceder, alargó la mano a la copa de vino para distraerse. La cena llegaba a su fin y se alegraba. Porque para él la noche no había hecho más que comenzar. Capítulo 7 Rachel apoyó las manos en la barandilla de la terraza y contempló la cálida noche caribeña. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad y comenzó a distinguir formas, sombras. La luna estaba alta en el cielo. Es una noche para amantes, pensó. Pero no para ella. Experimentó una sensación de exilio. Podía estar en ese hermoso entorno de cuento de hadas sin siquiera sentir que estaba allí. Era como si todo a su alrededor fuera real pero no ella. El vino en sus venas la hizo sentir más distanciada de la realidad a su alrededor. Intentó pensar en su madre, trató de calcular qué hora era en ese momento en Londres. Pensar en lo que le decían los médicos. Pero su madre parecía encontrarse muy lejos. Sólo el momento daba la impresión de ser real. Sin embargo, ella no formaba parte de ese entorno hermoso y romántico. Jamás podría serlo. El único hombre al que quería, se hallaba más allá de su alcance. No importaba que Vito Farneste estuviera a 10 metros de ella o a 10.000 kilómetros, no existía para él. Jamás había existido. Debería ir a acostarme. Y rezar para no soñar. Se iría en un momento. En un momento. Alzó la cara. La brisa fresca y dulce jugó sobre sus mejillas y le apartó unos mechones de pelo, para deslizarse por sus brazos y hombros. Oyó una pisada suave a su espalda. Y sintió una presencia. La reconocería vendada y en las profundidades de una cueva. Era una presencia con la que estaba tan sintonizada, que todo su cuerpo vibraba con ella. No pudo evitarlo y se volvió. Ahí estaba. Tan hermoso como la primera vez que lo había visto, su rostro bañado por las sombras. Se apoyó en la barandilla y el único sonido que le llegaba era el latir de su corazón. Vito fue hacia ella. Sintió un nudo en la garganta. Abrió mucho los ojos. Iba hacia ella. No pudo mover ni un músculo. Toda su existencia pareció suspendida, flotando insustancial. Sin embargo, nunca en la vida había sido más consciente de su propio cuerpo. Sentía el vestido contra las caderas, las piernas, el suave contacto de los pliegues de satén contra su torso. El corazón casi se le detuvo. Al tenerlo frente a ella, tan hermoso, lo bebió con la mirada. Entreabrió los labios. Vito sonrió. Una sonrisa sagaz, irónica. Posó la vista en sus labios como si ya la hubiera besado. Supo que iba a besarla en ese momento, en cualquier instante bajaría la cabeza y le tomaría los labios. La invadió la añoranza. El deseo y el anhelo. Vito, jadeó su nombre. Él extendió una mano. Le coronaría la mejilla, la atraería, la abrazaría. Pero lo único que hizo fue dejar que el dedo índice se apoyara en la esmeralda casi acunada en el escote. Es hora de darme las esmeraldas, cara, había diversión en su voz. Al hablar, metió la otra mano en el bolsillo y sacó el certificado matrimonial. Tú me das las esmeraldas, yo te doy esto, le informó. El rostro de ella quedó sumido en la angustia. Él la miró. Para eso hemos venido, no. Para realizar este intercambio. No había otro motivo, ¿verdad, cara mía? La sonrisa se mofaba de su dolor. De su anhelo. Dame el collar, musito. Bajó la mano. Ella sintió que movía los dedos adormecidos, como si no formaran parte de su cuerpo. El broche se abrió y sintió que desaparecía el peso de las esmeraldas. Las sostuvo en la mano y en la oscuridad se las alargó. Él las aceptó y se las guardó en el bolsillo de la chaqueta. Luego, sin quitarle la vista de la cara, enrolló el certificado en una columna estrecha y lo introdujo en su escote. Aquí tienes lo que querías, cara, dijo con voz aún baja. ¿Por qué viniste por esto, no por otra cosa, durante un momento eterno la miró a los ojos? Por nada más, repitió despacio. Luego le alzó el mentón con un dedo. No viniste por esto, cierto. Bajó la boca a la de ella y se la rozó como si fuera seda. El cielo suspiró a través de Rachel. Vito volvió a alzar la boca. O esto. Deslizó los dedos por su cuello para rodearle la nuca y bajó otra vez los labios a su boca. Ella fue incapaz de moverse o de respirar. Solo pudo quedarse quieta mientras Vito la besaba, abriéndole la boca para introducirle la miel que endulzaba ese momento de exquisita felicidad. Le pareció que el beso duraba una eternidad, pero cuando él se retiró, emitió un sonido angustiado y suave de pérdida. La miró. Tenía los ojos tan oscuros como la noche que los abrazaba a ambos. ¿Qué quieres? Le preguntó con voz baja. Rachel alargó la mano para tocarle la cara con los dedos, para trazar el contorno de su mandíbula, de su mentón, de su boca hermosa de pecado. La tentación fue irresistible. Te quiero a ti. Él sonrió. La sonrisa de un ángel caído. Entonces, ¿me tendrás, cara mía? Me tendrás. La condujo hasta su cama y ella lo siguió. En el umbral de la habitación, él se detuvo y, con movimiento súbito, la alzó en vilo y la introdujo en el interior. Cuando la depositó sobre la cama, Rachel jadeó. La cama era circular y grande. Con sábanas blancas de satén y cojines mullidos. Bienvenida a la suite de la luna de miel, cara mía, musitó él, mirándola allí acostada. Durante un momento fugaz de terror, sintió como si alguien acabara de caminar sobre su tumba. No era una novia de verdad. No tenía derecho a estar ahí. Luego miró a Vito, quien había comenzado a aflojarse la corbata. La chaqueta fue al suelo y continuó con los botones de la camisa, revelando la suave y plana perfección de abdomen. Rachel quedó perdida. Absoluta e irremediablemente perdida. No podía moverse, no podía hacer nada salvo permanecer tendida, impotente, mientras Vito se quitaba la ropa. Y en ningún momento dejó de mirarla mientras se preparaba para ella. Descubierto, fue a sentarse a su lado en la cama y alargó la mano hacia una tira del vestido. Se la bajó por el hombro y luego repitió la tarea con la otra. Y entonces, con lenta deliberación, le bajó el corpiño. Luego, con voz que apenas era un susurro, pronunció el nombre de él, y manifestó su deseo. Vito, por favor. Vito, suspiró, como una invocación a todo lo que le daba felicidad en el mundo. Vito Farneste, quien iba a volver a estar con ella. Su cuerpo lo conocía y lo aceptó. Y gritó otra vez, más alto, mientras la acariciaba con manos suaves y labios cálidos, a la vez que los dedos hábiles la acariciaban con gran dulzura. Y lo más dulce de la felicidad que la consumía era el conocimiento de que volvía a tener Vito. Como aquella noche, aquella noche maravillosa y mágica, cuando la convirtió en una mujer. El tiempo pareció detenerse, también el universo, todo lo que alguna vez había existido o existiría, y ella quedó atrapada para siempre en ese momento de felicidad. Durante un momento, Rachel no pudo hablar ni moverse, solo mirarlo, mirarlo, mirarlo. Vito, la había llevado otra vez a ese lugar al que ella no se había atrevido a ir, ni siquiera en sus sueños, y en el que volvía a encontrarse en ese momento. Todo iba a salir bien. Lo supo con una profunda y perdurable certeza. No entendía cómo lo sabía, pero la verdad, la potencia de lo que acababa de suceder, no se podía negar. El pasado envenenado había desaparecido, calcinado en la llama de la pasión compartida. Lo miró, con respiración aún entrecortada, por lo que acababa de experimentar. Con movimiento lento y deliberado, Vito bajó la cabeza para darle un beso fugaz en los labios. Ella no pudo devolvérselo. El agotamiento la había vaciado y solo podía permanecer tendida y pasiva. Él alzó la cabeza y sonrió. Y en ese momento, cuando habló, Rachel se quedó sin aire en los pulmones. Su voz sonó baja y burlona. Ella experimentó un frío helado. Él se incorporó, le recorrió la mejilla con un dedo largo e insolente. Has mejorado mucho desde los 18 años, ese amante que tienes debe ser bueno. Te ha enseñado bien. Felicítalo de mi parte. Díle lo mucho que agradezco su tutela. Lo oyó hablar pero no fue capaz de decir nada. Solo podía permanecer allí, horrorizada. El cuerpo de un ángel caído. Con el alma de un ángel caído. Se puso de pie y la estudió. Necesito darme una ducha. ¿Te apetece acompañarme? Podría ser muy, vivificante. Alargó la mano como si fuera a tocarla. Se levantó y huyó como si todos los fantasmas la persiguieran. Huyó como algo herido y desesperado en busca del santuario de su propia habitación. Cerró los ventanales a su espalda y a ciegas buscó el pestillo que los bloquearía. Luego, con un grito ahogado, se tiró sobre la cama como si fuera su tumba. Ni siquiera pudo llorar. Vito contempló la cama vacía. En su interior se reflejaba un vacío igual y desconocía la causa. Después de todo, había hecho exactamente lo que se había propuesto. Se había llevado otra vez a Rachel Bailey a la cama y disfrutado de cada centímetro de su espléndida madurez. Y se había cerciorado de que también ella disfrutara. Después de todo, ese había sido el objetivo de esa farsa. Borrarle de la cara esa expresión burlona y desdeñosa que le inspiraba él. Y así se lo había demostrado. Con cada caricia, ella se había encendido. Y yo también. Apretó los labios, enfadado. ¿Por qué no debería haberlo hecho, después de todo? Rachel Bailey exaltaría a cualquier hombre. Pero eso siempre había sido así. Cerró las puertas de su mente. ¿Qué sentido tenía recordar a Rachel? En el pasado o en el presente. Con gesto de impaciencia, apartó la sábana y se echó en la cama. De inmediato sintió su ausencia y eso lo apuñaló como si de un cuchillo se tratara. La deseaba otra vez. Aún no había terminado con ella. Pero todavía no la buscaría. La dejaría tendida en la cama de la habitación de al lado, enfrentándose al hecho de que, sin importar lo mucho que pudiera negarlo, sin importar lo mucho que le recalcara que era inmune a él, que quería la alianza para restregársela en la cara a un amante que la había rechazado, Rachel Bailey era suya. Y siempre lo sería. Irritado, apagó la luz de la mesilla y dejó que la noche lo envolviera. Aunque saciado, su cuerpo se sentía inquieto. La mente agitada. Y el mismo hecho de esa condición resultaba perturbador, ya que no había motivo para ello. Había conseguido exactamente lo que había querido. Todo lo que Rachel tenía para ofrecerle. Su cuerpo sensual. Porque siete años atrás, había aprendido que eso era lo único que tenía Rachel que podría desear. El resto había sido una ilusión. Una ilusión cruel y hueca. Clavó la vista en la oscuridad. Mientras se cepillaba los dientes, Rachel se dio cuenta de que la mano le temblaba. El fuerte sabor mentolado eliminaba el amargor del alcohol de la noche anterior. Deseó que también pudiera eliminar la noche entera, con todo su contenido. No pienses. No pienses. Hagas lo que hagas, no pienses. Se repitió las palabras como si fueran un mantra mientras se frotaba los dientes con feroz intensidad. Sabía lo que era él. Lo he sabido durante siete largos y amargos años. No tengo ninguna excusa. Ninguna. ¿Cómo iba a poder cambiar de lo que sabía que era? Pero yo ansiaba que hubiera cambiado. Quería estar equivocada acerca de él. Quería creer en él. Quería que fuera el hombre que una vez, hacía mucho tiempo, había creído que era. Pero jamás lo había sido. Solo había sido una ilusión. Una ilusión cruel y vacía. Y la noche anterior había vuelto a engañarla con esa misma ilusión. Con tanta facilidad como la primera vez. Pero en esa ocasión ni siquiera disponía de la excusa de la inexperiencia de la juventud. Ni de la ignorancia de la verdadera naturaleza de Vito. Te mereces todo lo que te ha pasado. Todo. La recorrió una oleada de desprecio. No solo hacia él, sino hacia sí misma también, por su estupidez. Se puso a guardar los artículos de tocador, sin pensar, de forma rápida y metódica. Entonces se dio cuenta de que aún ni siquiera se había duchado. Lo dejó todo y se metió en la ducha. Adrede, primero abrió el agua fría, con el deseo de castigar su carne por haberla engañado. Traicionado. Pero en esos climas, el agua solo salía templada. Sacó el gel de ducha y se frotó el cuerpo con fuerza. Pero su suavidad y espuma terminaron por exaltarla. Se enjuagó y salió del agua con presteza. Ni siquiera le ayudó la textura delicada de la toalla. La tiró a un lado. No podía encontrar consuelo alguno a su idiotez. Solo vacío y desolación. Al regresar al dormitorio, miró hacia los jardines. El sol empezaba a asomarse por el horizonte. Se preguntó cuándo empezaría la actividad del personal de la casa, para poder solicitar transporte al aeropuerto. Se vistió con rapidez, poniéndose la misma ropa con la que había llegado, y guardó el resto. Su vestido de novia no estaba ahí. No le importó. No quería volver a verlo. Cerró la tapa de la maleta, la aseguró y se quedó paralizada. No tenía el certificado de matrimonio. El único objetivo de esa vil pesadilla. Debía conseguirlo. Con pies de plomo, cruzó a los ventanales, los abrió y salió a la terraza. Miró en dirección a la piscina y se quedó quieta. Había alguien allí. Surcaba el agua con brazadas largas y rítmicas. Agradeció la oportunidad. Miró hacia la suite y vio que tenía las puertas abiertas. Tenía que ser Vito quien nadaba en la piscina. Sin atreverse siquiera a pensar, entró en la habitación y temerosa miró alrededor. Estaba vacía, la cama deshecha y la ropa en el suelo. Sintió el calor de la humillación. Pero sabía que no había tiempo para eso. Debía tantear el suelo en busca del condenado documento. No encontró nada, y con una profunda renuencia, pero impulsada por una urgencia que tenía que obedecer, se puso a buscar en la cama. Ahí estaba. Entre las sábanas. Arrugado pero, lo abrió, todavía legible e intacto. Se incorporó. Vaya, cara mía, te he hecho esperar al venir a buscarme. Veo que estás ansiosa por reanudar los placeres que nos dimos. Vito se hallaba ante el ventanal, enfundado únicamente en el traje de baño. El cuerpo le brillaba por el agua y sobre el hombro tenía una toalla. Sintió que las entrañas le cosquilleaban, atravesando el horror de haber sido interceptada antes de poder huir. Con rapidez dobló el certificado. Tenía el rostro tenso y la voz apenas controlada. Solo he venido a buscar esto, Vito, alzó el documento. Él entró en la habitación, parecía relajado, pero Rachel pudo ver que lo dominaba la tensión. Apartó la vista de su cuerpo casi descubierto, pero no había ningún lugar seguro en el que posarla. Ninguno. Su cara, sus pómulos oscuros, los ojos como charcos oscuros y brillantes, eran igual de peligrosos. Hablando otra vez, él se acercó a la cama. —Me estás diciendo que mis servicios de semental no han satisfecho tus exigencias. Anoche parecías bastante complacida con ellos. Ella sintió los pulmones sin aire, el corazón casi detenido. También notó una oleada de náuseas. Anoche te encantó, prosiguió él con suavidad. No te bastaba lo que recibías. Suplicabas más. Se acercó sin quitarle la vista de encima. Tiró la toalla a un lado. —Y te volverá a encantar. Suplicarás por ello. Bavearás para... Se detuvo delante de ella y alzó la mano. Rachel se apartó con gesto brusco. —¡Canalla! Susurró con voz ronca. —Mezquino y asqueroso canalla. —¿Cómo te atreves a decirme estas cosas? —¿Cómo te atreves? Algo centelleó en los ojos de Vito. Ese espectáculo de indignación virtuosa no se sostenía hace siete años, cara, y no se sostiene tampoco ahora. Así que ahorrame el histrionismo. No hace falta. En esta ocasión llevas mi anillo en el dedo, el que has querido desde que lo tramaste todo con tu querida madre años atrás. Te utilizó como cebo con el que atraparme. La señorita inocente, recién salida del colegio. Pero dispuesta a intimar por la oportunidad de atrapar a un marido rico. Rachel palideció. —¿Qué? ¿Qué quieres decir con, utilizarme? Él entrecerró los ojos con desprecio. —No me tomes por tonto. La inocencia tan celosamente guardada y luego ofrecida con la esperanza de obtener una fantástica ganancia financiera. Lo que la madre no pudo conseguir, la hija lo lograría por ella. Rachel sintió que la debilidad la envolvía como una bruma tenue. —Y ahora lo has conseguido. Continuó el implacable. —Tienes un marido farneste. Tu inocencia quizá no bastara, pero las esmeraldas concluyeron el truco, ¿verdad? —No me extraña que tu madre decidiera sacrificarlas por una causa tan noble. Solo que en esta ocasión pensabas darme mal el cambio, no. El encuentro íntimo no funcionó para atraparme la primera vez, así que esta vez directamente lo sacaste del menú. En esta ocasión ni siquiera iba a poder disfrutar de tu cuerpo. Esa negativa barata y vengativa iba a ser tu venganza, ¿verdad? Tu venganza por negarme a casarme contigo en el pasado. ¿Verdad? ¿Verdad? En sus ojos ardió una llama oscura. —Ibas a provocarme con ese cuerpo hermoso para luego negármelo. —Cara mía, tu cerebro ambicioso calculó mal. Subestimaste tu propio apetito carnal. Me deseas cada vez que te toco. Te enciendes por mí. Así que no me mientas. No intentes decirme que no me deseas. ¿Qué hizo falta anoche para meterte en mi cama? Un contacto, un beso, y allí te lanzaste. Me deseabas anoche y me deseas ahora. Y ahora voy a darme una ducha y luego desayunaremos. Y que ni se te pase por la cabeza huir, porque, como te dije anoche, no quiero que se me pueda acusar de un matrimonio fraudulento. Vamos a pasar la luna de miel aquí, cara. Tú, mi adorable prometida, puedes tener lo que te apetezca de mí. Y yo pienso disfrutar de aquello en lo que sé que sobresales. Dio media vuelta y entró en el cuarto de baño de la suite, cerrando a su espalda. Rachel se mareó. Sus piernas eran como de algodón. ¿Cómo había podido tergiversar la verdad en su mente de esa manera? Convertir su infamia de siete años atrás para parecer la persona burlada. La víctima de una trama cuyo objetivo era ese matrimonio. Había vuelto todo lo que le había hecho a Drede, de forma calculada y despiadada, del revés. Convirtiéndola en la villana manipuladora de toda esa película. La dominó la furia, llenándole los pulmones de modo que apenas podía respirar, nublándole la visión. Cerró los ojos y sintió la indignación temblando por todo su cuerpo. Abrió los ojos y miró a través de la lente de siete largos, largos años. Nunca me he deshecho de la agonía que me atenaza el corazón desde que perdí la inocencia de aquella manera, pensó. Jamás. Sigue ahí, enterrada en lo más hondo. Envenenándome la vida. ¿Qué pensaba? Que algún día Vito podría sentirse mal por lo que me hizo cuando era una colegiala de dieciocho años sin conocimientos para reconocer a un seductor latino. Tan ingenua que creía que había encontrado un cuento de hadas que recordaría toda la vida. Apretó los labios e hizo una mueca. Vito jamás había sentido remordimiento alguno. Ni por un segundo. Simplemente tergiversó la verdad hasta convertirla en algo que le convenía. Convirtiéndola a ella en la persona a culpar. Que lo dejaba librado con la conciencia limpia. La furia volvió a cristalizarse delante de sus ojos, y con movimiento súbito, se puso en movimiento. La adrenalina le martilleaba el cuerpo. La ira ardía en su interior con una compulsión que le impedía dejar que Vito Farneste se saliera con la suya. Los tacones resonaron en el suelo de madera mientras cruzaba la habitación y abría la puerta del cuarto de baño. Aún veía ante sus ojos la bruma roja de furia. Siete largos años de indignación acumulada. Vito estaba a punto de afeitarse. Giró la cabeza y la miró con un destello de malicia divertida. Hermoso y mortífero. Como el ángel caído que era. Que siempre había sido, sin importar las palabras dulces que alguna vez hubiera podido murmurarle. Vienes a compartir mi ducha. Bueno, tendrás que esperar unos minutos hasta que termine de afeitarme. En otra ocasión, por supuesto, podemos probar sin afeitarme. ¿Cómo te gusta más a ti, cara? ¿Áspero o suave? Debes decírmelo, debes decirme todo lo que te gusta que te hagan tus amantes. No quiero que mis servicios de semental sean inferiores a los de ellos. Pero no te preocupes, estoy seguro de que puedo ser tan inventivo como ellos, y proporcionarte una luna de miel memorable. El brillo en sus ojos le dio asco. Sin embargo, al apoyarse contra el lavabo, olvidada la maquinilla de afeitar, con la toalla tensa a lo ancho de sus caderas estrechas y muslos poderosos que perfilaban claramente el poderío de su masculinidad, sintió un hormigueo en el estómago. Sintió que su mirada se daba un festín en el cuerpo que se exhibía ante ella con tanta indolencia y magnetismo. A través de sus venas, comenzó a fluir una debilidad traicionera, un anhelo, un deseo terrible que la sacudió con su poder. Un poder que hacía que deseara al hombre que tenía delante, sin importar lo que le hiciera o lo que le dijera. Un poder que la avergonzaba. Se obligó a alzar la vista, lejos de su cuerpo. Él habló otra vez. Bueno, ¿qué va a ser, cara mía, esta luminosa mañana caribeña? Una vigorosa sesión en la ducha. O algo un poco más lánguido en el jacuzzi. Los ojos de Vito eran como dagas, y cada uno provocaba sangre. El aire le arañó la garganta cuando le respondió. Me voy ahora, a Inglaterra. Y me importa un bledo si eso hace que nuestro matrimonio sea ilegal. Porque tengo lo único que he podido querer de ti, este certificado matrimonial. Pero no me marcharé hasta no haberte dicho una cosa. Has retorcido lo que sucedió en Roma hace siete años, lo has vuelto irreconocible. Y puede que, en esa mente cruel y retorcida que tienes, creas en tu versión. Pero no fue así, y tú lo sabes. Lo sabes. Yo jamás planeé nada. Nada de lo que me has acusado. El brillo en los ojos de él se había desvanecido. Igual que la pose de sensualidad indolente. Era una pose, incluso ahora. No sentía una palabra de lo que te acaba de proponer. Solo era para avergonzarte, humillarte. Igual que anoche. Para burlarse de tu propia y patética debilidad por él. Se dijo que ya no importaba. Iba a marcharse, y a no ver jamás a Vito Farneste. Nunca volvería a burlarse de ella o a humillarla, ni a asquearla con su sensualidad que corrompía. Pero antes de irse le arrojaría a la cara hasta el último gramo de su desprecio, de su furia, por lo que le había hecho cuando tenía dieciocho años. Respiró hondo para volver a hablar, pero él se le adelantó. Nunca planificaste nada. En sus ojos ardía una indignación oscura. ¿Te atreves a plantarte ahí y decirme que jamás planeaste nada? Me mentiste desde el principio. Tú sabías quién era yo. Por Dios, en aquella fiesta me presentaron por mi nombre y tú ni parpadeaste. Pero si me ocultaste tu identidad con sumo cuidado, no. Jamás mencionaste que sabías quién era yo. Me mentiste con un nombre falso. Rachel Bailey. Lo miró fijamente. Ese es mi apellido. Siempre lo ha sido. Él hizo una mueca. Eres ilegítima. Tu apellido es el de tu madre. El de tu madre soltera. Me dio el apellido de él. Fue lo único que podía hacer, no podía apuntarlo como mi padre. Él no lo aceptaría. De hecho, se rió en su cara cuando le dijo que estaba embarazada. No le dio nada, ni una alianza, ni una pensión, nada. De modo que ella me puso ese apellido Adrede. Figura en nuestro certificado matrimonial, por si no lo has notado. Él descartó la explicación crispada sin consideración alguna. Pero aún así seguiste sin mencionar quién era tu madre, ¿verdad? Durante dos semanas. Cuando pasamos cada día, cada día, juntos. Ni por un momento se te pasó por la cabeza mencionar quién era tu madre. A la que tan convenientemente preparaste para que apareciera aquella mañana y sorprendiera a su querida hija en la cama con el hijo de su protector. Con la esperanza de que mi padre sacara el látigo paternal y me obligara a casarme contigo. Sus ojos la condenaban como una pequeña mujer fría y manipuladora que había intentado atraparlo en un matrimonio, tramándolo todo con su madre, otra mujer fría y manipuladora. Quiso gritarle su indignación, su furia. Oyó que alzaba la voz. No fue así. Fuiste tú, tú el manipulador. Tú supiste en todo momento quién era yo. Me sedujiste Adrede. Para atacar a mi madre. Y me soltaste las mismas palabras viles entonces que me acabas de soltar ahora. Te odié entonces y te odio ahora, y que Dios me ayude, pero hasta el día que muera te odiaré por lo que me hiciste. Los ojos de él se oscurecieron. Dime una cosa, comentó con tono de conversación normal. Le puso los pelos de punta. Si odiaste lo que dices que te hice hace siete años. ¿Por qué estabas tan ansiosa de volver en busca de más después de huir de Roma cuando falló tu plan de casarte conmigo? Por ese entonces sabías que no iba a casarme contigo, sin embargo, me acosaste los siguientes tres meses. Estabas ansiosa de recibir más de lo que te había hecho probar. Entonces, la miró con esa expresión fría, ¿cómo encaja eso en tu versión de los acontecimientos como la pequeña señorita inocente? Rachel abrió la boca. Luego, al comprenderlo, volvió a cerrarla. Volvió a sentir, como si hubiera sido el día anterior y no siete años atrás, la desesperación que había sentido al degradarse para tratar de ponerse en contacto con él. ¿Cómo decirle lo desesperada que estaba? No puedo. Simplemente, no puedo. De pronto, como una marea negra, se dio cuenta de que era inútil, inútil tratar de atacarlo, de defenderse. Se justificaría en cada fase. Además, ¿qué le importaba? Ya no lo necesitaba. Tal como acababa de espetarle, ya había conseguido lo que quería de él. Dio media vuelta. Ya no era capaz de aguantar más. La derrota la aplastaba. Vito Farneste había sido una condena en su vida desde la primera vez que lo había visto. Era como una fiebre por su sistema, insano. Corruptor. Despacio, fue hacia la puerta que daba al pasillo. Rachel. La voz llegó hasta la parte muerta que había en ella. Vete bien lejos, Vito, respondió con voz espesa, y abandonó el cuarto. Pero no servía de nada decirle que se fuera bien lejos. De esa manera, no se desharía de él. Capítulo 8 De modo que Rachel Bay le afirmaba ser inocente. Que jamás había tratado de tenderle una trampa para que se casara con ella. Era fácil decirlo siete años más tarde. Pero aquel momento en que Arlene Graham lo sorprendió, quedaría para siempre grabado en su memoria. Una acción en constante repetición que le arrancaba todo lo que creía haber sabido de la chica con la que había pasado dos semanas. Entregado a ella. Entregado porque. No, no quería seguir por ese camino. Era un sendero para necios. Tal como había sido él. Como el momento en que había sido tomado por tonto por la amante de su padre y la hija de ésta, que habían tramado una trampa para cortarle las alas. Pero se había negado a dejarse atrapar. Había escapado con su libertad intacta. Cuando con un control de hierro se había levantado descubierto para ponerse los vaqueros, había creído que a Arlene Graham le iba a dar una apoplejía. Y su padre, desde luego, se suponía que tendría que haber desempeñado el papel de severo cabeza de familia, ordenándole a su hijo libertino que compensara el honor perdido de la jovencita traicionada. Pero Enrico no había sido tan ingenuo. Había silenciado los gritos de falsa indignación histérica de su amante. En cuanto a él, luego lo había llevado aparte y le había dicho claramente que si tenía la más remota idea de casarse con la hija bastarda de Arlene, ya podía buscarse otra empresa para la que trabajar, y que le pagara muy bien, porque lo desheredaría. No le había hecho falta que le diera ese ultimátum, por supuesto. No le había hecho falta que le diera ese momento. Rachel Graham, o Baile, como quisiera llamarse para sonar respetable, ya podía buscarse otro marido que cayera en su trampa. Hasta ese momento. Recorrió la habitación, abrió las puertas del armario y sacó algo que ponerse. Tenía un humor de perros. ¿Qué hacía ahí? Jamás debería haber dejado que su ego dictara sus movimientos para aceptar esa ridícula proposición. ¿Qué le importaba si Rachel lo quería en la cama o no? La mano que iba a sacar una percha se paralizó. Sentía como una piedra en los pulmones. En una ocasión, la había llamado su bella ragazza, la había abrazado, había sentido cómo le temblaba el cuerpo entre sus brazos. La había besado con pasión tierna que jamás había mostrado con otra mujer. ¿Por qué Rachel Baile no se parecía a ninguna otra mujer que hubiera conocido? Tarde o temprano éstas se volvían ambiciosas y empezaban a fantasear con que las llevara al altar. Pero ese era un sitio al que no pensaba ir. Las cicatrices eran profundas. Había visto lo que su padre le había hecho a su madre, el efecto que había tenido en ella, la vida de constante desdicha en que la había asumido. Y aunque no pretendía seguir el camino de su padre, había sabido sin vanidad que cualquier mujer con la que se casara querría aferrarse a él, y si terminaba por cansarse de ella, cortar el matrimonio sería complicado y desagradable. Además, por ese entonces quizá hubiera llegado algún hijo, y no tenía intención de hacer pasar a ningún niño por lo que él había pasado de pequeño, siempre desgarrado entre uno u otro de sus padres. Rápidamente había aprendido que su combinación de riqueza y atractivo hacía que pocas mujeres, si había alguna, estuvieran fuera de su alcance. Siempre se había mantenido al margen de las casadas. Ya había visto suficiente adulterio en su vida y no quería probarlo de primera mano. Se había decantado por mujeres que quisieran lo mismo que él, una aventura fácil y físicamente satisfactoria, sin ataduras, eligiendo mujeres que se movían en su círculo, con estilo, a la moda, sofisticadas. Una fórmula que había funcionado a la perfección hasta aquella noche. ¿Qué había tenido aquella joven inglesa que había atraído su atención? Jamás había terminado de descubrirlo. Y había dedicado dos semanas, catorce días perfectos, a averiguar lo distinta que era. Lo había mirado feliz, con una adoración en los ojos que ni siquiera Rachel había sabido que existía. Pero él la había visto, y había sabido que no debía aprovecharse de ella. No debía tocarla. Era pura. Lo había descubierto de inmediato, había podido captar que no estaba versada en los hombres. Ni siquiera había sabido lo tentador que era eso. Durante dos largas semanas se había contenido de tocarla, a pesar de que cada vez lo había anhelado más. Pero sabía que en cuanto lo hiciera, ya no habría marcha atrás. El deseo por ella se había convertido en un anhelo creciente, casi un dolor. Hasta aquella noche. Había estado tan melancólica debajo de las risas alegres, por ese entonces, se había relajado en su compañía, la había hecho sentirse segura, que confiara en él. Y al día siguiente iba a regresar a Inglaterra. Todo se acabaría. Y de pronto había sabido que nada estaba acabado. Que jamás podría estarlo. Que Rachel Biley se había convertido en alguien a quien no podía ni quería dejar. No había sido capaz de alejarse de ella. Y aquella noche había hecho lo que había querido hacer desde la primera vez que la había visto. La había llevado, en un impulso que había sabido que debería combatir, pero que no había sido capaz de controlar, al piso de la familia, y en su barroca opulencia la había besado y, finalmente, hecho lo que siempre había deseado. Y ella había sido todo lo que había soñado y más. Porque nunca había conocido a una mujer, a una joven, como Rachel. Jamás había emprendido ese viaje hermoso y milagroso que convierte a una muchacha en una mujer. Había tenido tanto cuidado con ella, como si fuera de la más fina porcelana, y, sin embargo, ella se había entregado con una dulzura y ardor que le había encendido todos los sentidos. Y cuando ambos yacían en la cama, con el cuerpo tierno de Rachel en el círculo protector de sus brazos, había sabido que había sucedido algo que le había cambiado la existencia para siempre. No había podido explicarlo con palabras, pero había sabido que era el momento más precioso de su vida. Entonces, por la mañana, había llegado la verdad, en la forma de una arpía chillona, y había sabido que lo habían tomado por el imbécil más grande del mundo. Sacó la camisa de la percha y se la puso. Su rostro era como hierro forjado. Duro e implacable. Pero por dentro, en las entrañas, podía sentir la misma sensación que lo había recorrido aquella mañana de hacía siete años. Un dolor desgarrador. Rachel se había vestido con gran cuidado. Era el mismo traje que había llevado al despacho de Vito Farneste. No quería ponérselo, hubiera preferido quemarlo en una hoguera como advertencia a los inocentes de lo estúpida que había sido, siete años atrás y en ese momento. Pero no podía permitirse el lujo de despilfarrar más dinero en otro traje caro. Pagar el billete de avión desde las Antillas había abierto otro agujero en sus finanzas. Además, el traje delicado de color lila era exactamente lo que se pondría la signora de Vito Farneste. Exclusivo, caro, elegante. Fue en metro hasta la estación más próxima al hospital de su madre, pero luego, en vez de realizar el resto del trayecto a pie, como solía hacer, paró un taxi. La signora Farneste no caminaría. Su madre no lo vería, pero sí el personal de la recepción, lo cual corroboraría lo que estaba a punto de anunciarle a su madre. Lo mismo que la alianza que brillaba en su dedo. Y lo más convincente de todo era el valioso certificado matrimonial que llevaba en el bolso y las fotos que le había pedido a André al abandonar la casa de la luna de miel. Se había obligado a mirarlas. Había querido quemarlas junto con el traje, pero las necesitaba para mostrárselas a su madre. Mostrarle lo feliz que era con su maravilloso marido, Vito Farneste. La mentira no importaba. Solo que fuera lo bastante convincente para hacer feliz a su madre, eso era lo único que contaba. Ni Vito ni ella importaban. A ellos les quedaba el resto de sus vidas. A su madre solo el recuerdo de su triste, frustrada e insatisfecha vida. Sintió un aguijonazo de dolor. Pero yo puedo satisfacerla por ella. Sabrá que se marcha de este mundo con una hija que cumple el sueño que tuvo para ella. Aunque hubiera deseado que su madre hubiera tenido un sueño diferente, en el que Vito Farneste hubiera quedado anclado en el desastre de su juventud. El taxi frenó y la sacó de sus reflexiones. Pagó y bajó. Buenas tardes, señorita Baile, se la ve muy elegante hoy. La recepcionista, un rostro familiar por entonces, le sonrió. Pase, le dijo después de que Rachel firmara el registro. Su madre no dormía. Se hallaba en un estado sedado, la mente obnubilada y confusa. Pero el rostro se le iluminó cuando Rachel entró y alargó una mano débil. El corazón de Rachel se encogió como era habitual al mirar a su madre moribunda, y se sentó, tomando la mano frágil de Arlène entre las suyas. Después de un rato, en el que su madre se acostumbró a su presencia, adelantó el torso y, con cuidado y ternura, le dio un beso en la mejilla. Respiró hondo para darse valor. Ya no había marcha atrás en cuanto dijera lo que había ido a decir. Sonrió. —Tengo algo que contarte, mamá, algo maravilloso. Vito se hirguió de golpe en el sillón. —¿Qué fue a dónde? —A la clínica McFarlane en Ampstead, señor Farneste. Tomó el metro hasta. —¿Dónde está ahora? Interrumpió al hombre de su agencia de seguridad con absoluta indiferencia por el método que Rachel había empleado para viajar esa tarde. Regresó a su domicilio aproximadamente a las seis y media de la tarde. Uno de nuestros operarios vigila el edificio, pero la señora no se ha movido de allí desde su regreso. Se reclinó en el sillón. Su mente era un torbellino. —Un hospital. —¿Qué clase de hospital es? —¿Qué? —Demandó. —La clínica McFarlane es un hospital general. Mantenga a su hombre en el exterior del edificio donde vive. —Voy para allá. Llámeme al móvil si abandona la casa. Cortó la comunicación y se puso de pie. —¿Qué hacía en un hospital? —Estaba enferma. De la nada, sintió un aguijonazo de miedo. —Ilógico. —Irracional. —Incomprensible. —Luchó contra él. —No quería sentir nada por Rachel Bailey. —Desde luego, no ese temor irracional que lo había atravesado. —Quizá fue a visitar a alguien, se animó. —Pero, ¿a quién? —¿Quién significaba tanto para ella que iría a visitarlo nada más cruzar el Atlántico? —Justo después de convertirse en la señora de Vito Farneste. Apretó los labios. Habría ido a ver a su amante. A atormentar a un hombre inmovilizado en un hospital. Con expresión sombría, cruzó la mullida alfombra clara y salió al vestíbulo. Apretó el botón de llamada del ascensor. Era hora de visitar a su mujer. Rachel tenía la vista clavada en la pantalla del ordenador portátil. Se suponía que debía concentrarse en traducir un complicado documento legal. Tenía el voluminoso diccionario de español abierto sobre la mesa. Pero no podía concentrarse en su tarea. Recordó el rostro de su madre al contarle eso que era tan, maravilloso. A través del dolor y de la confusión de los analgésicos, el rostro de Arlén se había iluminado. —Oh, cariño, la voz le había temblado. —Es verdad. —¿De verdad te has casado? Con ojos nublados, había observado el documento milagroso que había conseguido para su hija lo que ella jamás había tenido la bendición de lograr. Observó las fotos de la boda de Cuento de Hadas, a su hermosa hija con las esmeraldas Farneste alrededor del cuello. —Cuéntame. Había suplicado. —Cuéntamelo todo. Y Rachel se lo había contado. Había urdido un Cuento de Hadas que habría merecido figurar en un libro. Una historia en la que Vito Farneste había vuelto a verla en una fiesta para los ejecutivos de una empresa para la que traducía, con el fin de celebrar el lanzamiento de un producto. Que había tenido lugar en un elegante hotel. Vito le había suplicado que lo perdonara. Le había dicho que había sido un joven inmaduro. La había invitado a salir. No quería contarte nada, mamá, no quería atribularte en caso de que no, bueno, en caso de que no funcionara, le había explicado. Luego le había sonreído. Pero funcionó, eso es lo maravilloso. Y Vito, bueno, me ha subyugado. Me llevó al Caribe, fue como algo salido de una película. Organizó una boda especial en nuestra propia isla de Luna de Miel y nos casamos, mamá, nos casamos. Mira. Había alargado la mano izquierda y dejado que su madre tocara la alianza que le circundaba el dedo. Oh, cariño, había vuelto a jadear su madre. El corazón de Rachel se había alegrado al ver la luz de júbilo en los ojos de Arlen. Luego sintió un nudo en la garganta cuando su madre la había mirado con una expresión que había hecho que deseara llorar y dicho. Ya puedo morir contenta. Sin ver nada de lo que había en la pantalla, el corazón volvió a partírsele al recordar. He hecho lo correcto. Sé que lo he hecho. Lo repitió como un mantra. Pero a pesar de ello, sintió que en su interior se abría un vacío. El mismo que había tenido desde que abandonara las Antillas. Había logrado desterrar al fantasma que la había invadido con 18 años, pero en su lugar tenía un vacío enorme que la carcomía. No volvería a verlo jamás. Lo que necesitaba y quería era sentir furia por todo lo que Vito Farneste le había dicho y hecho. Pero furia consigo misma. Me engañó dos veces, dos veces. Pero no sabía por qué el vacío que la invadía parecía devorarle las entrañas. Ojeaba las páginas del diccionario en busca de una palabra que definiera mejor el modo de expresar el punto que traducía, cuando sonó el telefonillo de la entrada. Se quedó quieta y se puso tensa. El telefonillo volvió a sonar. Sin duda alguien se había equivocado de apartamento. No podía tratarse de una visita. Desde la enfermedad de su madre, había cortado por completo su vida social, resultaba demasiado doloroso, demasiado irreal salir con sus antiguos compañeros como solía hacer cuando trabajaba. Algunos habían tratado de mantener el contacto, pero ella lo había rechazado, incapaz de soportar la normalidad de las vidas no tocadas por la incipiente muerte, rehacia a pasar el tiempo libre que le quedaba de su trabajo como autónoma lejos de su madre. Mientras aún la tuviera. Pasaba todo el tiempo que podía con ella, compensando los años que no habían estado juntas cuando ella era una muchacha. El telefonillo sonó de nuevo, más alto e insistente. Apartó la silla sobre la alfombra gastada, fue hasta la puerta y alzó el auricular. ¿Quién es? Pregunto. El sonido de la voz de Vito en el otro extremo hizo que se agarrara al pomo de la puerta. Una burbuja de histeria amenazó con dominarla. Vito Farneste volvía a presentarse en su casa. ¿Qué quería en esa ocasión? La última vez, había sido para arrojarle una bomba en el regazo. ¿Qué sería en esa ocasión? Abre la puerta, Rachel. La voz dura exigía acatamiento. Dejó que obtuviera lo que quería, de lo contrario, probablemente haría que alguno de sus lacayos derribara la puerta. Apretó la tecla que abría la entrada y, mientras subía las escaleras, se tomó tiempo para estabilizar su respiración agitada. Experimentó una oleada de adrenalina. La hormona del miedo. No era más que eso. Y con buena causa. Ella bien lo sabía. Se dijo que estaba loca por dejar que Vito volviera a acercarse. Pero ya era demasiado tarde. Oyó pisadas en el exterior y una llamada perentoria a la puerta. Despacio, se la abrió. Cuando lo vio, volvió a sentir la adrenalina. Y se repitió que solo era miedo. El temor en relación con Vito Farneste era natural. Un mecanismo de seguridad. Cualquier otra causa para experimentar la oleada de adrenalina no era segura. Nada segura. No lo mires. Pero fue inútil. Sus ojos iban como imanes hacia él, incapaz de apartarse. Llevaba puesto un traje oscuro, de tela y cortes exquisitos, de diseño italiano. Bien podría haber estado desfilando en una pasarela. Pero ese no era el estilo de Vito. Irradiaba poder. Un absoluto y controlado poder masculino. Contuvo el aliento. Luchó por anclarse a la cordura, a la seguridad. ¿Qué quieres? Demandó con brusquedad, manteniendo todavía la puerta abierta, a pesar de que él había entrado. Echó un vistazo alrededor con desdén, igual que la primera vez que se había presentado allí. Seguro que nunca ha estado en un sitio tan horrible en su vida, pensó con amargura. Pues no pensaba disculparse. Por nada. Volvió a mirarla y la atravesó con los ojos. Luego alargó la mano y cerró la puerta con gesto urgente. ¿Por qué visitaste la clínica McFarlane esta tarde? Demandó saber. Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Él entrecerró los ojos. Ya me has oído. ¿Por qué visitaste la clínica McFarlane esta tarde? Repitió. Rachel intentó mantener la máxima serenidad posible. No es asunto tuyo, espetó. Te encuentras enferma. Lo negó con la cabeza antes de poder contenerse. Algo cambió sutilmente en el rostro de él. Pero entonces, como la caída de un telón, exhibió una expresión que la dejó helada. Estás embarazada. Capítulo 9 La pregunta había surgido de repente. Hasta ese momento ni se le había pasado por la mente. Pero en cuanto cobró vida en su cabeza, se dio cuenta, con una creciente sensación de vacío, de que Rachel Bay le podía haber jugado de forma más hábil que la que él le había concedido. Aunque en el acuerdo prematrimonial se había protegido de futuros abusos por alguna pensión infantil, existía la posibilidad de que hubiera sido más lista que él. Si se había casado estando ya embarazada. De eso iba toda la farsa. Quería encasquetarle el hijo de otro hombre, un hijo por el que cuyo padre natural se negaba a casarse con ella. Aunque siempre podía exigir una prueba de paternidad, apostaría su último euro a que iría a la prensa con esa historia, por el simple hecho de vengarse. La miró con expresión helada. Ella se había puesto blanca como una hoja. Sintió que un puño le atenazaba las entrañas. De modo que es verdad, lleva el hijo de otro hombre en su interior. La furia lo atravesó como un cuchillo. Pero no era furia dirigida contra Rachel, reconoció con incredulidad. Era indignación hacia el hombre que la había fecundado. Y negado a casarse con ella. Y también enfado con Rachel, por dejar que otro hombre la tocara. Como un relámpago surgido en una oscuridad total, cegándolo momentáneamente, experimentó una oleada de posesión descarnada y primitiva. Ningún hombre iba a volver a tocarla. Ningún hombre iba a volver a sentir ese cuerpo exquisito y precioso. Ningún hombre iba a oír esos jadeos y gemidos profundos mientras la acariciaba. Ningún hombre iba a oír esos gritos casi sobrenaturales cuando su cuerpo se encendía y... Solo él. Solo él iba a tener a Rachel Baile. Solo él. Pero había llegado demasiado tarde. Otro hombre ya la había marcado, la había poseído, fertilizado. Abandonado. Ella lo miraba fijamente, el rostro como la tiza, y entonces, ante sus ojos, de forma dificultosa, tragó saliva y comenzó a recuperar el color. No, repuso con voz áspera. No estoy embarazada. Apartó la vista de él y de pronto las mejillas se le incendiaron. Vito experimentó un alivio intenso. Y casi de inmediato, otra emoción. Si no estaba embarazada, si esa no era la razón por la que había ido a la clínica, entonces, ¿cuál era? Su mente recuperó la interpretación original. Repito, ¿para qué fuiste a la clínica McFarlane esta tarde? Quería respuestas, y Rachel Baile se las daría. Desde luego que lo haría. Rachel sintió que el pánico crecía en su pecho. La había hecho seguir. Por eso sabía dónde había estado. Cómo se atrevía. Pero ya lo había hecho con anterioridad, la última vez que se había presentado en su casa. La había hecho seguir desde el despacho de Elastachisvik. Pero, ¿por qué en ese momento? La farsa de su boda se había terminado, Vito no debería tener necesidad de volver a contactar con ella, de volver a verla. Atormentarla. Interrogarla. El divorcio podían llevarlo los abogados. Alzó la barbilla. Sus movimientos no le incumbían. Su vida no le incumbía. No tengo que responder a eso, replicó. Habló con voz serena, sin atisbo alguno de temblor. Se sintió orgullosa de sí misma. Pero esa pregunta acerca de si estaba embarazada a punto estuvo de aflojarle las rodillas. El miedo la recorrió. No podía estar embarazada, por Dios que no podía estarlo. Él había usado protección, lo había visto. En su momento apenas le había prestado atención, pero lo había almacenado en su cerebro. Por supuesto que la había usado. Vito Farneste jamás querría tener un hijo con Rachel Bailey, la hija bastarda de la cortesana de su padre. Otra punzada de dolor. Tanto dolor. No, no volvería ahí. No debía. Solo debía centrarse en lo que Vito Farneste hacía en ese momento. Necesitaba defensas con urgencia. La ira serviría. Echó la cabeza atrás. En todo caso, ¿qué es esto? Demandó. Irrumpes en mi casa para atosigarme con preguntas que no son asunto tuyo. Él soslayó la protesta. Fuiste a ver a tu amante, ¿verdad? ¿Verdad? Para exhibirle a la cara tu preciado certificado de matrimonio. Rachel abrió la boca pero volvió a cerrarla. Respóndeme. Apretó los dientes. No tengo que responderte, Vito. Volvió a soslayar la contestación. ¿Cómo se llama? Exigió. Tu amante. No tengo que decirte nada. ¿Cómo se llama? He dicho que no es asunto tuyo. Respóndeme. No tengo por qué hacerlo. Había elevado la voz. Él la estudiaba con ojos negros como la noche. Cuando volvió a hablar, su voz sonó controlada. No, no tienes que hacerlo. Lo único que tienes que hacer es ir conmigo a la clínica. Como tu marido, estoy seguro de que el hospital no pondrá objeción a que te acompañe. Ella volvió a palidecer. No. Sí, la observó con fría implacabilidad. De hecho, como tu marido, estoy seguro de que el hospital permitirá que entre solo. El miedo vibró en los ojos de Rachel. No. No puedes. No debes. Pero puedo, respondió, atravesándola con la mirada. Y lo haré. No, por favor. No. Era una pesadilla. La idea de Vito entrando en la habitación de su madre. Debería llamar al hospital de inmediato. Informarles de que no debía, bajo ningún concepto, permitírsele acercarse a su madre. Vito observó el juego del temor en sus facciones y sintió furia renovada. Su desesperación por impedirle que averiguara quién era ese amante lo indignaba. Estaba casada. Con él. Nada justificaba que fuera a ver a otro hombre, otro amante. La furia lo consumía. Abrió la puerta. Iremos ahora, ahora mismo. Ordenó. No. Yo no pienso ir. Entonces iré solo. Llamaré al hospital, les diré que no te dejen pasar. No llamarás a nadie, esbozó una sonrisa carente de humor. Le diré a mi hombre de seguridad que te haga compañía mientras voy a Ampstead. No. En su voz había histeria, desesperación. No puedes ir al hospital. No puedes verla. No lo permitiré. No lo permitiré. La miró con la puerta ya abierta. Estaba diciendo algo que no tenía sentido. Jamás te dejaré verla, jamás. Frunció el ceño. ¿De qué hablaba? ¿De quién hablaba? En su voz había histeria. Tenía que estar sordo para no oírla. ¿A quién? Demandó. Los ojos de ella brillaban casi en un estado febril. A mi madre. No había tenido intención de decir eso. Jamás había pretendido que Vito Farneste supiera a quién iba a visitar. Pero como cumpliera su amenaza, y se presentara en el hospital diciendo que era su marido, lo dejarían pasar. De modo que había tenido que contarle. Y ya lo sabía. Y eso haría que jamás se acercara a la mujer que había sido la rival de su madre. La miró fijamente y, de pronto, cerró la puerta y fue a su lado. Rachel retrocedió y chocó contra la mesa. Tu madre. Me dijiste que se encontraba en el extranjero. Acusó. ¿Qué hace en el hospital? Someterse a un rejuvenecimiento. Trata de alejar el paso del tiempo. La mofa la derrumbó. No, musito. Cerró las manos en el borde de la mesa. Tiene cáncer, lo odió con todas sus fuerzas. Odió el mundo, el universo entero. Vio que él palidecía. Cáncer. ¿Cuán? ¿Cuánto tiempo lleva enferma? ¿Por qué lo preguntaba? ¿Qué le importaba? Bastante tiempo. Pero no te preocupes, Vito, no durará mucho más. Quieren sacarla del hospital y trasladarla a una institución para enfermos terminales. Donde pueda, sentía un nudo en la garganta, pero debía decirlo. Donde pueda morir, parpadeó, pero su visión no se aclaró. Trató de hablar otra vez, pero la garganta se le había cerrado por completo. A través de la neblina de sus ojos, vio que él alargaba una mano y se apoyaba en la puerta. Como si de pronto no pudiera sostenerse. Arlène se está muriendo. En su rostro solo había sorpresa, conmoción. Rachel volvió a parpadear. Sentía unas lágrimas calientes y dolorosas. Intentó hacerlas a un lado. No quería llorar por su madre delante de Vito. Este la despreciaba desde que su padre la había hecho su amante, la rival de su madre. Se encorvó, tratando de frenar los sollozos que subían por su garganta como piedras dolorosas y agónicas, forzándose fuera de su cuerpo, de su corazón. Sintió que se le aflojaban las rodillas y se agarró al borde de la mesa, antes de dejarse caer en la silla que había abandonado para ir a abrir. Los sollozos la sacudieron, desgarrándola. Inclinó la cabeza y los hombros le temblaron. Su dolor era absoluto. Vito se sentía paralizado. Inmóvil. Entonces, con movimiento brusco, avanzó hacia ella. Con vacilación, apoyó una mano en su hombro. Rachel. Su voz apenas resultaba audible. No sabía qué decir, qué hacer. Aún se hallaba conmocionado. La mujer que había atormentado la existencia de su madre hasta el fallecimiento de su padre, se moría. Y su hija se estaba desmoronando por ello. Había algo devastador en ver a Rachel Bailey quebrantarse de esa manera. Como si se hubiera convertido en otra persona ante sus ojos. Alguien completamente diferente. Alguien ante quien no sabía cómo reaccionar. Repitió su nombre. Se sentía impotente. Inútil. Ella no dejó de llorar. De hecho, los sollozos se intensificaron, sacudiéndola con más fuerza. Vito dobló las rodillas y se puso en cuclillas a su lado. Las manos de Rachel se retorcían en su regazo, parecían serpientes. Las tomó entre la suya, aquietándolas. Continuó llorando lo que pareció largo rato y él siguió arrodillado a su lado. Poco a poco, los sollozos menguaron. No le quedaba nada dentro. Lentamente, alzó la cabeza. Tenía el rostro manchado por el llanto y los ojos rojos. El dolor dejaba su marca implacable en cada rasgo. Lo miró. Por eso hice que te casaras conmigo, comenzó con voz monótona. Por su bien. Para hacerla feliz. Ella cree, cayó un momento. Cree que de verdad te has casado conmigo, que nuestro matrimonio no es solo una pieza de papel, sino algo verdadero. Después de todos estos años, cree que su hija es una prometida farneste. Una novia de cuento de hadas con un final de cuento de hadas para toda la vida. Y si haces algo para demostrarle la farsa que es todo esto, te mataré, aseveró con vehemencia. Juro por Dios que te mataré. Respiró con gesto trémulo y continuó aún con mirada perdida. Al principio, quería realizar un montaje, fingir que te habías casado conmigo. Pero me asustó que pudiera pedir ver el certificado de matrimonio, para convencerse de que era real, verdad, que lo que siempre había soñado, había sucedido. Me dio miedo el efecto que podría producir en ella mi incapacidad de aportar uno cuando comprendiera que le había mentido, que me lo había inventado todo. La habría destruido. Por eso tenía que hacer que fuera real, real ante la ley. Para poder mirarla a los ojos y jurarle que realmente era la signora de Vito Farneste, mostrarle prueba legal de ello, jurarle que habías sido tú quien me había puesto el anillo en el dedo. Las fotos con las esmeraldas alrededor de mi cuello. Y el único modo que se me ocurrió de poder conseguirlo fue ofreciéndote la devolución de las esmeradas. Guardó silencio un momento y respiró hondo. Y eso hice. No lo lamento. Ni por un instante. No me importa lo que me hagas, lo que me hiciste. No me importa nada de ti, no eres importante en nada de esto. Ni lo soy yo. Solo mi madre lo es. Y no me importa que la desprecies y la odies, ni que me desprecies y me odies a mí, y tampoco me importa despreciarte y odiarte, solo me importa mi madre. Bajó la vista al regazo. Vio que las manos de él le sostenían las suyas. Como si tratara de consolarla. Con movimiento súbito, las apartó. Luego se puso de pie y por un momento osciló como una estatua sobre una base poco firme, después se quedó quieta. Se sentía vacía. No había nada en su interior. Ni sentimientos, ni emociones, nada. Se frotó los ojos. Los sintió hinchados e irritados. Giró y fue al cubículo de la cocina, donde se refrescó la cara y se secó con una servilleta de papel. Quería beber un té. Algo que la calmara. Comenzó a llenar la tetera. Se sentía extraña. Muy extraña. Al rato la tetera siseó. Se la quitaron y la apoyaron en el escurridor del fregadero. Una mano se cerró en su codo y la apartó de allí. Rachel. Era Vito. Parpadeó. Debería sentir algo por él. Desprecio. Añoranza. Las emociones habituales cada vez que lo introducía en sus pensamientos. Pero en ese momento no sentía nada de eso. Se preguntó por qué. También se preguntó por qué la llevaba despacio hacia el sofá viejo que por la noche se transformaba en una cama incómoda. La hizo sentar y se sentó a su lado. Necesitamos hablar, le dijo. Ella seguía sentada muy quieta, con las rodillas juntas, los antebrazos apoyados en los muslos, las manos unidas. Con la vista clavada al frente en esa habitación lúgubre. Frunció el ceño. ¿Por qué estaba en semejante pocilga? Arlén se hallaba en una clínica cara, de modo que había dinero, lo que hubiera podido acumular de los tiempos en que había sido amante de su padre. Se oyó preguntarlo en voz alta y luego se cuestionó por qué. No era lo que había pretendido al decirle que tenían que hablar. En ese momento, el alojamiento de Rachel no figuraba en su lista de prioridades. Ella le contestó sin emoción. Vendí mi apartamento para mantener a mi madre en la clínica. Quería estar absolutamente segura de que habría suficiente dinero para, para llegar hasta el final. No queda mucho de su propio dinero. Y sabía que jamás podría vender las esmeraldas, ni siquiera a ti, aunque tenía autorización legal para ocuparme de todos sus asuntos. Se las iba a devolver a tú, tu madre. Son de ella, mi madre no tenía derecho a poseerlas. Sé por qué se las llevó, pero nunca le pertenecieron. Soltó un suspiro trémulo. Pero al final, al final tuve que usarlas. Eran, como bien me dijiste cuando fui a verte a tu despacho, mi único activo, centró su mirada inexpresiva en él. Lamento haberte obligado a casarte conmigo para recuperarlas, Vito. Era el único modo de poder convertir en realidad el último deseo de mi madre. Tuve que hacerlo. Pero ya las has recobrado y puedes devolvérselas a tu madre y divorciarte de mí, y será como si todo esto jamás hubiera sucedido. Todo habrá acabado. Finito. Lo vio ponerse de pie. Sintió que algo se movía en su interior, una emoción leve, pero emoción al fin y al cabo, en el yermo que en ese momento era su cerebro. La tomó por el codo y la ayudó a incorporarse. Recoge tus cosas, le comentó con amabilidad. Nos vamos. Lo miró sin comprender. Experimentó un miedo súbito. No voy a ir a la clínica. No verás a mi madre. No lo permitiré. Yo. La corto. Vamos a mi apartamento, recibió una mirada fija de parte de ella. Quiero salir de esta pocilga, explicó. Y todavía necesitamos hablar. Pero no aquí. Capítulo 10 Lo siguió con docilidad. No supo por qué. No había motivo. Pero lo hizo, de todos modos. Él condujo por el tráfico londinense en dirección oeste hasta llegar ante Farneste Industrial. No habló, solo se concentró en llevar el coche. Resultaba extraño volver a entrar en ese edificio. La brisa volvió a empujar gotas de agua de la fuente hacia su cara y sintió que el tiempo giraba muy despacio. A esa hora de la noche el lugar se hallaba casi desierto. Vito simplemente le hizo un gesto con la cabeza al guardia de seguridad de la recepción y cruzó hasta su ascensor privado en el extremo más alejado del vestíbulo. Subió en silencio y velozmente. Rachel volvió a sentir un cambio en el tiempo. Pero en esa ocasión las puertas no se abrieron en la planta ejecutiva donde la había esperado la señora Waters. Salió a lo que claramente era un recibidor privado. Por aquí. Entró y miró alrededor en silencio. El apartamento era lujoso, con una alfombra gris perla y una serie de sofás de un tono ligeramente más oscuro. Te apetece refrescarte. No había nada en su voz más allá de una neutralidad cortés. Pero eso en sí mismo ya era bastante extraño. Asintió. Vito la llevó hasta un cuarto de baño para invitados y la dejó sola. Era tan lujoso como el salón, mármol blanco con sanitarios de un negro intenso. Miró su reflejo. Los ojos seguían manchados y rojos, el rostro tenso. Llenó el lavabo con agua y se lavó con jabón, luego se tomó un momento para hidratarse la piel con el equipo de viaje que llevaba en el bolso. Luego regresó al salón. Vito se hallaba ante el armario abierto de las bebidas. Servía una copa de vino blanco. Se la entregó. Bebe. Lo necesitas. La aceptó con dedos laxos y se sentó en uno de los sofás enormes. He pedido la cena. Necesitas comer. La voz de Vito atravesó años de recuerdos. Rachel parpadeó y regresó al presente. No tengo hambre, respondió con indiferencia. Pero cuando llegó la comida, entregada casi de inmediato por un servicio profesional de catering, para su sorpresa descubrió que sí estaba hambrienta. Cenaron en silencio, con el personal de servicio cerca para rellenar una copa o retirar un plato. Seguía sintiéndose muy extraña, como si una parte de ella se hubiera desprendido de su cuerpo y flotara en la atmósfera, disociada del resto. Observó el cuchillo y el tenedor cortar el salmón delicioso, seguido de costillitas de cordero. Se veía hacerlo, pero no parecía ser ella quien comía. No pensaba, no sentía, simplemente contemplaba sus manos cortar la comida y llevársela a la boca y volver a repetir el proceso, bebiendo agua en ocasiones, otras vino. Café en el salón, anunció Vito cuando terminaron. Rachel no supo muy bien si se lo decía a ellos o al personal de catering, pero se levantó obediente y salió del comedor, para volver a sentarse en el sofá gris. Apareció una bandeja con café fuerte y otra más pequeña y de plata en la que había bombones. Tomó uno con gesto distraído y mordió. Leche. Miró a Vito, quien había depositado una taza delante de ella y en ese momento sostenía una jarra con leche en la mano. Notó que no había expresión alguna en su cara, pero sí tensión en la mandíbula, y se preguntó por qué sería. Movió la cabeza. Después de una comida tan deliciosa, prefería el café solo. Él se sentó a su lado, bebió un sorbo de café y dejó la taza en la mesilla. ¿Por qué no me contaste lo de la enfermedad de tu madre cuando te presentaste en mi despacho la semana pasada? Ella se detuvo con la taza en el aire y lo miró con incredulidad. No respondió de inmediato. No sabía por qué había formulado una pregunta cuya respuesta era tan obvia. Era lo último que quería que tú supieras. Exclamó. Y a cambio me dejas pensar lo peor de ti, indicó con voz tensa. No me importa lo que pienses de mí, Vito. Has pensado lo peor desde la primera vez que me viste. ¿Crees que he olvidado las primeras palabras que me dijiste? ¿Me llamaste, la hija bastarda de la amante de tu padre? No se puede considerar una magnífica opinión, ¿verdad? Él experimentó un ligero rubor. Aquel día estaba indignado. Mi madre había tenido otro de sus ataques y, aún así, mi padre había insistido en quedarse en la costa con, con Arlen. Nada de lo que pudiera decir lo convenció de regresar a Turín. Rachel apartó la vista. Quería mantenerse embotada, de esa manera era más fácil. Vito decía otra cosa. Eso la impulsó a mirarlo otra vez, con la misma expresión de incredulidad en la cara. Por eso tramaste con tu madre la trampa para casarme contigo a los 18 años. Para vengarte por lo que te dije aquel día. ¿Ya empezamos? Pensó ella cansada. Otra vez a tergiversar la verdad para quedar sin mácula alguna. Ya hemos tenido esta conversación antes, Vito, y no nos llevó a ninguna parte, repuso con tensión. En cualquier caso, tampoco hay alguna parte a la que podamos ir. Solo a divorciarnos, desde luego, de la forma más rápida y menos traumática posible. El rostro de él adquirió una expresión velada. Yo no quiero divorciarme todavía. Las palabras cayeron en el aire entre ambos y Rachel lo miró fijamente. ¿Qué? Algo en sus ojos le aceleró el pulso. De pronto se dio cuenta de que se hallaba muy cerca, muy, muy cerca de Vito. El embotamiento se desvaneció. No, no entiendo, tartamudeó. No. Entonces, deja que te lo muestre. Se inclinó levemente y le quitó la taza de café de las manos, dejándola sobre la mesilla. En el mismo movimiento, le pasó la mano alrededor del cuello. Ella experimentó una profunda agitación en el estómago. Él entornó los párpados. Rachel dispuso de un segundo, quizá menos, para adivinar su intención. Luego fue demasiado tarde. Había bajado la boca a la suya y, como terciopelo sobre hielo, deslizó los labios sobre los suyos. La sangre fue un torrente por sus venas, ahogándola. Ahogándolo todo, su sentido, su raciocinio, su resistencia. Dejó que la besara, que probara su boca, que se diera un festín al tiempo que con la mano libre la atraía hacia él. Sintió la exaltación como una llama dentro de ella, ardiente, urgente e irresistible. Todo lo demás se desvaneció. No existió nada salvo eso, Vito besándola. Deseándola. Y también ella lo deseaba, con desesperación. Oyó su propia voz, ronca desde lo más hondo de su garganta, soltando un gemido bajo y desvalido que pareció inflamarlo. Lo sintió apoyarle la cabeza contra los cojines del sofá. Había cerrado los ojos con fuerza y todo lo que existía era la sensación, completa y feliz, mientras Vito la besaba. Oh, Dios, lo deseaba tanto. Lo anhelaba. No. Santo cielo, no puedo dejar que pase esto. Lo aparto. No podía, no podía, volver a ser tan tonta. No. Vito, por favor, no me hagas esto otra vez. Sabes que te mentí al decirte que no te deseaba. Tenía que decírtelo. No podía haber soportado obligarte a casarte conmigo para luego hacerte pensar que te deseaba. Sabes que contigo me pierdo. No tienes que demostrármelo para humillarme otra vez. Puede que odiara las palabras que empleaste hace años, pero sé, siempre he sabido, que no podía negarlo. Las palabras podían ser feas, pero eran verdad. Vaya si eran verdad. Babeaba por ti, tal como dijiste. Te deseaba con desesperación. Inventé sueños contigo, sueños estúpidos, infantiles. Te convertía en el príncipe encantado y yo en tu cenicienta. Solo cuando mi madre me contó la verdad, me di cuenta de lo increíblemente estúpida que había sido. De no haberlo sido, me habría dado cuenta de lo que hacías, me habría dado cuenta de que me usabas para herir a Arlen. Ella me contó lo estúpida que había sido, al pensar que un hombre como tú alguna vez podía interesarse en una aburrida colegial a inglesa como yo, cuando una legión de supermodelos hace cola por ti. Debí cansarte de aburrimiento aquella noche, aunque babeara por ello. Él se había quedado completamente quieto. Luego, con voz extrañamente carente de emoción, dijo. — ¿Es eso lo que te dijo Arlen? — Patético, ¿verdad? Repuso con amargura. — Que tuviera que explicármelo. — Había sido tan convincente, Vito. — Tan maravilloso, tan hermoso, tan magnífico, y yo era muy, muy estúpida con 18 años. — Lo sigo siendo, débil y estúpida, pero al menos ahora sé que lo soy. Al menos ahora me doy cuenta de que te burlas de mí cuando te acercas. — ¿Por qué crees que te dije que quería un matrimonio sin intimidad? Preguntó desolada. A mi manera, intentaba proteger mi orgullo, el mismo que tú puedes destrozar con un solo contacto. — ¿Cómo hiciste en ese té? — Pierre. — Bueno, ya lo sabes, así que puedes dejarme sola. — Por favor, déjame sola. Cayó, vacía. Él la miró con expresión reservada y, entonces, fue bruscamente al armario de las bebidas y lo abrió. Rachel oyó el tintineo de cristal y luego el sonido de líquido al verterse. Se volvió y bajó su copa después de haber bebido un trago de whisky. — ¿Sabes por qué me casé contigo? La pregunta surgió de repente y parecía carecer de sentido. — ¿Crees que fue para recuperar las esmeraldas? Continuó él con voz áspera. — Sí. Antes te habría visto en una hoguera que recobrarlas de esa manera. Nadie me manipula, nadie. — Me casé contigo simplemente para llevarte a la cama. — ¿Por qué habías estipulado un matrimonio sin intimidad? Rachel sintió que el corazón comenzaba a martillearle, lenta y pesadamente. — De modo que te vengaste la noche de bodas, musito. Él bebió otro trago. — No, repuso con voz extraña. — Tú lo hiciste. Lo miró fijamente. — No entiendo. De pronto él emitió una risa salvaje. — No, no entiendes, ¿verdad, Rachel? Parece que no entiendes nada. Y ahora sé por qué. Porque tu madre te montó ese número cuando tenías 18 años, fue a dejar el whisky al armario y regresó junto a ella. Dos veces me has dicho que no tramaste nada con ella cuando estabas en Roma conmigo. No te había creído, me negué a hacerlo. Pero ahora, finalmente, me parece que te creo. Eres muy amable, Vito. Realmente amable. De modo que al fin reconoces que fuiste un absoluto canalla conmigo hace siete años. ¿Qué adrede me buscaste en aquella fiesta, sabiendo quién era, para seducirme? Recuerda, yo no era más que una estúpida, ingenua e impresionable colegial apura de 18 años. Y tú me sedujiste adrede, a sangre fría, para poder vengarte de mi madre. No, no reconozco eso. No reconoces que hacía falta ser un canalla absoluto para decirle a mi madre que babeaba por ello. Creía que me habían tendido una trampa. Estaba enfadado. Enfadado porque se atrevía a denunciarte por lo que me acababas de hacer. Seducir a una joven para vengarte de ella. Él movió la cabeza sin dejar de avanzar hacia ella. Hasta que la puerta del salón le impidió la retirada. No, no fue por eso que te seduje. Con los brazos a los lados, le bloqueó cualquier salida. El corazón le palpitaba como un martillo neumático y respiraba agitadamente. Estaba demasiado cerca. Dominada por el pánico, giró la cabeza a un lado, luego lo miró. Él la observaba. Había algo en sus ojos que le aflojó las piernas. No dejas de pensar, dijo con esa extraña intensidad en los ojos oscuros, que solo hay dos posibles explicaciones para lo que sucedió en Roma hace siete años. Que o bien yo te engañé o bien tú me engañaste. Que uno de los dos fue el canalla y el otro el tonto. Pues no fui yo quien te engañó, Vito, de modo que eso te deja únicamente a ti. No, hay una tercera explicación. Y es la verdadera. Lo sé ahora, cayó un momento. Una noche, hace siete años, aparecí en una fiesta después de deshacerme de una amiga que había empezado a aburrirme, como me sucede pasado un tiempo con todas mis amigas. Mientras estuve allí, conocí a alguien que no se parecía a nadie que hubiera conocido hasta entonces. Alguien que me dejó sin aliento. Era joven, demasiado joven para mí. Y no de mi estilo. A mí me gustaban las mujeres sofisticadas, elegantes y atractivas, que exhibían sus bellas figuras y sabían que eran deseadas y deseables. Que caían en mi cama con facilidad y sabían exactamente qué hacer una vez allí. Y también cuándo marcharse una vez que me aburría de ellas. Pero la chica que vi en la fiesta aquella noche no era así. Para nada. Era pura. Pude verlo de inmediato. Las dos amigas con las que estaba no lo eran, también pude ver eso. Y supe que debido a que era pura, debería dejarla en paz. Pero no pude. Ni quería. Quería ir a su lado, charlar, sacarla de la fiesta, que no era lugar para ella. Tenerla para mí. Pero no para intimar. Aunque lo anhelaba, como no desearlo. Su cabello era como, hilo de oro y sus ojos claros y hermosos. Y mientras charlábamos, en ningún momento intentó coquetear, ni una sola vez. Solo me miraba con esos ojos enormes y grises. Después de enseñarle Roma de noche, la llevé de vuelta a su apartamento y me despedí de ella. Sabiendo que no debería volver a verla. Respiró hondo y continuó. Pero por la mañana supe que tenía que verla. Así que regresé a su apartamento y volví a salir con ella. Todos los días. Durante dos semanas pasé todos los días a su lado. Y con cada hora que pasaba, me sentía más y más atraído hacia ella. No me atrevía a tocarla. Sabía que si lo hacía, jamás la dejaría ir. Pero me lo puso difícil, mucho. Era tan hermosa, tan adorable, tan pura. No me refiero solo físicamente, sino, espiritualmente. Irradiaba una gran pasión, una llama que ardía en el aire puro, no un apetito a ser saciado. Quedé, encantado. Y por eso, la última noche antes de que tuviera que volver a su vida real, bajo la luna llena de la noche de verano, supe que no podría resistir más. Ella me deseaba. Lo sabía. Intentó ocultarlo, pero no lo logró. Me cautivó aún más que fuera tan tímida al respecto, tan titubeante acerca de su deseo. Pero la vacilación se disolvió en un instante cuando la besé, cuando estuvimos juntos. Estuvo conmigo en toda su belleza. Jamás había habido una mujer como ella para mí. Y supe que no volvería a verla. Fue mía. Segura en mis brazos. Durante toda aquella larga y feliz noche. Las palabras, un bálsamo curativo sobre ella, liberaron algo en su interior, una losa pesada que llevaba desde hacía siete años. ¿Lo dices en serio, Vito? ¿Lo dices en serio? ¿Fue así para ti? Su voz fue un suspiro, una súplica. Sí, hasta la mañana. Entonces, me fueron arrebatadas todas mis ilusiones. Y comprendí que la joven hermosa de los ojos grises y el cabello de seda que había hecho mía, no era más que el instrumento dispuesto de la amante de mi padre, que la había utilizado para sus propias maquinaciones. Los ojos de Rachel se nublaron. No, oh, Dios, Vito. Te juro que ella no sabía que yo estaba allí, ni siquiera sabía que me encontraba en Roma. Jamás se lo dije, sabía que nunca me habría dado permiso. Más adelante me contó, que siempre te había tenido miedo. Que habría podido resultarte divertido seducirme para vengarte de ella, lo miró con expresión dolorida y herida. Sé que debería haberte dicho quién era en cuanto me di cuenta de que no recordabas que era la hija de Arlène, pero no me atreví. Sabía que me odiarías, igual que odiabas a mi madre. No te habrías acercado a mí. Todo era tan mágico, tan maravilloso. No podía estropearlo. La miró con expresión sombría. Es verdad, no me habría quedado contigo de haber sabido quién eras. Eso fue lo que hizo que mi furia aquella mañana fuera tan intensa. Que no eras la persona que yo había creído que eras. Que se habían burlado de mí, hizo una pausa. Pero en todo momento fuiste, eres, esa persona. Eres esa joven tan hermosa, mía bella ragazza. La muchacha que tuve en mis brazos aquella noche, nunca la otra. Nunca. Y saber, descubrir, la voz se le quebró, que mis ilusiones no eran, tales, que eres la persona que creía en un principio, santo cielo, no sabes lo mucho que eso, significa para mí. Rachel, otra vez se le quebró la voz. Rachel, repitió en un susurro. Mía bella ragazza. El beso fue como la primera vez que sus labios se juntaron. Y en ese momento dulce y exquisito, ella sintió como si algo duro, cruel y feo al fin le estuviera siendo arrancado del cuerpo. Liberándola de su poder demoledor. Las lágrimas cayeron de sus ojos y, despacio, lo rodeó con los brazos para sentir el calor de él mientras Vito la besaba. Luego la apartó. Ven, le tomó la mano. Se aferró a ella y lo siguió a ciegas, con fe. En la penumbra de su dormitorio, le quitó la ropa prenda a prenda, hasta que el cuerpo brilló en la noche. No la tocó hasta que también él estuvo descubierto, después la llevó a la cama y la depositó sobre la misma. El cabello fue como un velo sobre la almohada. Mi hermosa muchacha, se inclinó y con suavidad le dio un beso en la boca, en los ojos, y en todo el cuerpo, hasta convertirla en una llama. Vito, jadeó, y su nombre fue una invocación, una cura y una bendición. La llama ardiente se extendió por Rachel como un fuego vivo. Y a medida que ardía en intensidad, ella vio que a él le sucedía lo mismo, que su cuerpo estaba incandescente. Lo rodeó con los brazos, sintiendo la suavidad de la piel bajo los dedos, acariciándolo hasta que se quedó quieto y sereno en sus brazos. Otra vez en paz. La voz le temblaba cuando habló. Debería haber confiado en ti, en mí mismo. El cuerpo no miente, no puede. Lo que tuvimos aquella noche era verdad. Todo lo sucedido después fue la mentira, la miró a la cara con ojos de dolor. Y si no hubieras vuelto a mí, a ofrecerme las esmeraldas, la mentira habría durado toda nuestra vida, de pronto la expresión le cambió. ¿Por qué te esforzaste tanto en ponerte en contacto conmigo después de regresar a Inglaterra? Después de lo que te dije, de lo que creías que te había hecho. La pregunta había surgido de repente y se puso tensa en sus brazos. Él la miró con expresión atribulada. Hace siete años trataste de ponerte en contacto conmigo y yo no te lo permití. ¿Por qué? Yo te había rechazado completamente. Intentabas convencerme de que no habías tomado parte de lo que yo te había acusado. Al hablar, vio la renuencia en los ojos de ella y la duda comenzó a entrar en su cerebro. Hace tanto tiempo de ello, Vito, ya no importa. De verdad, no importa. La duda creció. Pero dímelo de todos modos. Dios, Rachel, me llamaste día tras día, y yo nunca quise hablar contigo. Hasta cuando lograste que contestara, te colgué. ¿Por qué seguías llamando? Me atormenta que estuvieras tan cerca y yo te rechazara. Podríamos haber hecho las paces si me hubieras convencido de tu inocencia. Era eso lo que tratabas de hacer. Los ojos de ella se nublaron. Vito experimentó una oleada de frío. Le estaba ocultando algo. Dímelo. Durante un segundo más, ella titubeó y la aprensión en sus ojos se ahondó. ¿Qué? Quería pedirte que me prestaras dinero, Vito. Las palabras salieron de su boca y no pudo creerlas. ¿Qué? Ella se encogió. Necesitaba dinero. Yo, tenía que, desaparecer. La miró fijamente. Después de lo que dije sobre ti, pensaste que te iba a prestar dinero. Yo, pensé que te convendría, repuso con voz apagada. ¿Por qué? La voz de él sonó dura. Por favor. Por favor, no me lo preguntes, Vito. Fue hace mucho tiempo. Se acabó. Intentó apartarse, pero las manos de él se pegaron a su espalda, reteniéndola. Dímelo. Algo cambió en sus ojos, algo que potenció la duda en la mente de él. Es que he estado equivocado acerca de ti, después de todo. Demando. Has vuelto a burlarte de mí incluso ahora. Se lo contó. Estaba embarazada. Pensé que estarías dispuesto a prestarme suficiente dinero para desaparecer, hasta que pudiera asentarme y conseguir un trabajo, ser independiente económicamente y criar a mi hijo yo sola. Sea como fuere, pensé que te convendría ayudarme, porque si mi madre se enteraba de que estaba embarazada, habría, habría creado tanto escándalo, que todo habría vuelto a empezar, habría tratado de que te casaras conmigo cuando tú no querías, pensé que estarías dispuesto a prestarme dinero para deshacerte de mí y cerciorarte de que ella jamás lo averiguara. Pero, pero al final no importó. A las trece semanas sufrí una pérdida natural, así que ya no necesité el dinero. Y conseguí un trabajo y empecé a ir a la universidad por la noche. Él sintió que lo atenazaba el frío. Rachel reanudó la confesión. Lo siento, Vito. Jamás debería haberte lo contado. Sabía que te enfadarías, al descubrir que había recurrido a ti para conseguir dinero. Sabía que pensarías que trataba de chantajearte, de conseguir una recompensa de ti. Pero te juro que no era así, lo juro. Solo necesitaba un poco para, arreglarme. Para poder desaparecer. Desaparecer. La palabra resonó en su cerebro. Los brazos que la rodeaban se quedaron laxos. Ella se apartó de él y se levantó de la cama. Embarazada. Había estado embarazada. Y sin un céntimo, desesperada. Lo bastante como para obligarse a ponerse en contacto con él, un día tras otro, aceptando cada negativa seca y fría. Yo la rechacé. Llevaba a mi hijo en su interior y yo la rechacé. Lo atravesó una culpabilidad devastadora. Recordó la furia que había sentido unas horas atrás al pensar que un hombre podría haberla fecundado y abandonado. Yo fui ese hombre. Fui yo, y la rechacé cuando recurrió a mí. Durante un momento interminable de horror la observó recoger su ropa y tratar de vestirse con movimientos bruscos, descontrolados. Se incorporó de un salto y se plantó a su lado, agarrándola con una desesperación que le anegaba el alma. Lo siento, Dios mío, cuánto lo siento, dijo dominado por el dolor y la agonía. Creía tener causa para odiarte. Pero tú, tú tienes causa para odiarme con una intensidad cien veces superior. Y lo que me quema más que saber que te rechacé cuando llevabas en tu interior a mi hijo, lo que más me avergüenza es que ni siquiera esperabas algo más que alegría, alegría por mi parte de deshacerme de ti. Alegría de darte el dinero para que te desvanecieras. Bajó la cabeza y la voz. Y perdiste a nuestro hijo. Nuestro hijo murió. Si hubieras tenido cuidados, físicos y emocionales, tal vez no hubiera pasado, si hubieras estado conmigo, si yo hubiera cuidado de ti, quizá no hubiera pasado, la abrazó con fuerza. Lo siento, lo siento tanto. Ella lloraba, en silencio y sin parar. Él la acunó y la meció con gentileza mientras las lágrimas fluían. La llevó de vuelta a la cama en sus brazos fuertes, los mismos brazos que jamás volverían a dejarla irse, y la pegó a él mientras Rachel lloraba por lo que se había perdido. Cuando se quedó quieta, cuando todo el dolor por la breve y condenada existencia de su bebé menguó, habló. Tanto se ha desperdiciado, y esta es la pérdida final. Pero se nos ha dado una nueva oportunidad, y te suplico, te suplico, mi querido amor, que en esta ocasión mantengamos la fe en el otro. Quédate conmigo. Te amo, y con todo mi ser rezo para que puedas amarme como yo a ti. Rachel oyó las palabras, pero no pudo creerlas. Te amo. Había dicho realmente eso. Vito Farneste, el hombre más hermoso del mundo, realmente le había dicho eso a ella. La calidez de ser amada por el hombre al que ella amaba. Al fin puedo decirlo, al fin puedo decir lo que he sentido por Vito desde aquella vez en Roma, cuando me enamoré y me entregué a él. La inundó la felicidad, tan profunda que la abrumó. Era una bendición para ambos. Nos hemos vuelto a encontrar y ya no podremos volver a perdernos, jamás. De pronto el júbilo que la embargaba se apagó. El pasado se interponía entre ellos. No el de ellos dos, sino el de sus padres. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Cómo? Mi madre era la amante de tu padre, tu padre traicionó a tu madre para cometer adulterio con la mía. El rostro de él se tensó. El pasado ha extendido demasiado veneno entre nosotros, mi amore, cada uno de ellos tomó una decisión. Tu madre la de ser la amante de mi padre. Mi padre la de cometer adulterio. Mi madre la de quedarse con él cuando podría haberlo dejado debido a la traición. Ellos tomaron sus decisiones y nosotros, respiró hondo, debemos tomar las nuestras, la miró a los ojos, hondamente. Yo te elijo a ti, mi joven más hermosa, mi más querida, mi amada. Te elijo a ti. Para ser mi amor, mi corazón, mi esposa y mi alma, para el resto de nuestros días. Le dio un beso en los labios, y con ese beso selló su promesa, su elección. Epílogo. Vito, no tienes que hacerlo, de verdad que no. Él le tomó la mano. Tan mal piensas de mí como para creer que le negaría a una moribunda su paz final. Ella movió la cabeza. Su muerte no cambia en nada la causa que tenías para odiarla. Él suspiró. No me correspondía a mí odiarla. La odié por el dolor que le causó a mi madre, bajó la voz. Sé que fue la amante, pero el adúltero fue mi padre. Y a pesar de haberla llamado codiciosa y depredadora, mi padre jamás fue un hombre que permitiera que se aprovecharan de él. La mayor falta fue suya, no de tu madre. Resultaba más, conveniente, convertirla en la villana. Mi padre era un hombre difícil, tu madre se ganó un sitio con él. Por lo tanto, le apretó la mano, por favor, no temas que pueda decir algo que la perturbe. Rachel sintió un nudo en la garganta. Gracias. Le queda muy poco tiempo. Le dio un beso en la mano. Entonces, mostrémosle que su último sueño para nosotros se ha hecho realidad. Giró el pomo de la puerta y le cedió el paso para entrar en la habitación de su madre. Al posar la vista en la figura tendida en la cama, su primer pensamiento fue que no podía estar en la habitación correcta. Podía ser esa mujer enjuta y afligida, con el cabello gris, la misma mujer que había atormentado su adolescencia. La amante de vestidos caros de su padre, siempre con un maquillaje inmaculado, un peinado perfecto y unas uñas cuidadas y bien pintadas. Arlen Graham había llegado a eso. Se detuvo y Rachel se acercó a la cama. Mamá. Musito. Algo en su voz hizo que Vito sintiera un nudo en la garganta. La mujer acostada se movió levemente y giró la cabeza hacia la fuente de la voz. Rachel, querida. La voz de Arlen sonaba débil, pero Vito pudo captar el gozo en ella. Entonces giró la vista para posarla en él. Y sucedió algo extraordinario. El rostro se iluminó, como si en sus ojos brillara el sol. Enrico, eres tú. De verdad eres tú. Una mano frágil y venosa se alzó del cobertor de la cama, luego volvió a caer. Vito percibió que Rachel se ponía tensa. Avanzó un paso y se detuvo ante la cama. Unos ojos pálidos escudriñaron su rostro con una expresión que sólo podría no haber reconocido de estar ciego. Santo cielo, Arlen Graham amaba a mi padre. Únicamente el amor podía iluminar de esa manera un rostro acongojado, haciendo que por un momento la enfermedad se desvaneciera y en él reapareciera la belleza. Enrico. Alargó la mano y tomó esos dedos frágiles. Sí, estoy aquí, amore. ¿Cómo negarle un momento así? Pasado un instante de esperanza, ella reflejó una mirada opaca. No, musito. No es Enrico. Jamás fui su amor. Los ojos pálidos estudiaron el rostro de Vito y, entonces, una nueva expresión apareció en ellos. Vito, susurró. Los ojos se trasladaron lentamente hacia su hija. Rachel, es verdad, entonces. Él la hizo avanzar. Pudo ver las lágrimas. Sí, es verdad, le dijo a la mujer que se encontraba al final de su vida. Tu hija es mi mujer. Mi esposa. Y es mucho más que eso, mucho más. Es la mujer que amo, que siempre he amado y siempre amaré. Y te pido, la voz se tomó ronca, te pido que nos des tu bendición. Por tu amor hacia mi padre, que yo jamás, jamás conocí. Él no quería que lo amara, pero yo lo amé de todos modos. Así como tu madre amaba, cayó y esbozó una sonrisa triste y amarga. Teníamos más en común de lo que queríamos. Cada una amando a un hombre que no nos amaba, que no podía amarnos. Pobre Silvia. Al menos yo podía estar con Enrico abiertamente, tu madre ni siquiera tenía eso. Todos esos ataques de nervios que tenía que soportar. Le brindaron el motivo que necesitaba para huir al chalé en las montañas, donde él podía ir a verla. Vito sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién? La pregunta escapó débilmente de sus labios. Los ojos brumosos de Arlén lo miraron. Nunca te lo contó. No, no lo haría. Siempre lo ha protegido. El escándalo sería terrible. Incluso ahora, siendo viuda. Como esposa de Enrico, habría quedado destrozada. La incredulidad lo dejaba vacío. ¿Quién? La urgencia en su voz reverberó por la habitación. Tú lo llamabas Tío Pietro. La expresión de Vito se paralizó. Por Dios. El tío Pietro, un viejo amigo de la familia. Y un cardenal de la iglesia. Jamás hubo una aventura. Tu madre ni siquiera tuvo eso. Solo una amistad emocional que nunca podría haber sido más debido a los votos de él. Pobre Silvia. Vito miraba sin ver. El mundo en el que había crecido se había disuelto bajo sus pies. Todos esos años viendo a su madre como una víctima. Y en todo momento. Se dio la vuelta con los puños a los costados. Rachel lo abrazó y pegó la mejilla a su espalda. El único apoyo en un mundo que acababa de sacudirse hasta los cimientos. Ella no dijo nada, solo dejó que la amargura en él se fuera calmando. Al final, habló. Vito, eran sus vidas. No podemos juzgarlos. No debemos. Únicamente debemos alegramos de que no sean las nuestras. Que nosotros hayamos recibido una oportunidad, una elección, para la felicidad y el amor. La que ellos no tuvieron. Era capaz tu padre de amar a una mujer. Desde luego, no a mi madre, aunque ella lo amaba. Y tu madre, condenada a amar a un hombre que jamás podría amarla como mujer. No podemos juzgarlos, solo podemos compadecerlos. Y alegrarnos, ser felices, de que nuestro camino no sea como el suyo. Lo hizo girar en sus brazos y lo miró a los ojos heridos. Nosotros tenemos tanto comparados con ellos. Vito experimentó un escalofrío y, en el momento en que algo pasaba por su cara, le tomó las manos. Te equivocas, cuando el dolor atravesó los ojos de ella al oír esas palabras, se inclinó y le dio un beso. Con dulzura, ternura y amor. Nosotros lo tenemos todo. ¿Por qué nos tenemos el uno al otro? Volvió a besarla. Los ajos de Rachel estaban clavados en el agujero oscuro en el que lentamente bajaban el ataúd de su madre a su lugar de reposo último. Por sus mejillas bajaban las lágrimas. A su lado tenía la figura alta y sombría de su marido, con la cabeza gacha. Y del otro lado, se erguía otra figura, más baja que ella, elegantemente vestida de negro, la cabeza gris inclinada. Concluida la ceremonia, el sacerdote se acercó a ella y le tomó las manos, murmurando palabras de amabilidad y consuelo. Luego, asintió con gesto grave y se apartó un poco. Rachel dio un paso al frente y arrojó a la tumba el ramillete de flores que había estado sosteniendo. Luego retrocedió y Vito estuvo allí para abrazarla. Mi querida niña. Habló otra voz, con marcado acento italiano, suave y baja, llena de pesar. Rachel alzó la cabeza y se volvió, parpadeando para contener las lágrimas. La otra mujer le dio un beso gentil en cada mejilla. Tus lágrimas deben ser por ti, no por tu madre. Lamenta tu pérdida, pero no sufras por ella, la mujer señaló la lápida que había al lado de la tumba abierta. Al fin está con él, indicó. Ya nada puede separarla de él. Rachel tragó con pesar. Es tan amable, comenzó con voz apenas audible, pero la otra mujer la interrumpió. No. Es su sitio. Jamás fue mío, jamás. Jamás debí casarme con Enrico, sabía que no lo amaba. Sabía que mi corazón siempre sería de Pietro, aunque él no lo quería, aunque su vocación lo llevara al sacerdocio. Pero tu madre amaba a Enrico, y su sitio en la muerte es a su lado. Y el tuyo, es junto a mi hijo, añadió con voz quebrada. Hizo otra pausa con el rostro embargado por la emoción, juntando las manos de Vito y de Rachel en las suyas, allí de pie en el tranquilo cementerio, donde Arlène Graham yacía ya al lado de Enrico Farneste. Los miró a ambos. De todo este dolor, el tiempo nos ha curado a todos. Y vosotros habéis sido la cura. Vuestro amor ha compensado el pasado, el pasado que perteneció a Enrico y a mí, a Arlène y a mi Pietro. Nosotros os causamos dolor a ambos, pero el amor que sentís el uno por el otro es mi consuelo. Le sonrió, un gesto triste y pesaroso, pero lleno de aceptación. Y bendición. Y ahora hay una nueva generación, una nueva bendición. Tu madre murió sabiendo, mi querida niña, que el nieto en nombre de quien echaste el ramillete en su tumba no tardaría en ocupar un sitio en el mundo. Y tendrá la mayor bendición que puede tener un bebé, unos padres que se quieren, que se apoyan y que son leales. Así que vayámonos ahora, dejemos que tu madre esté con el hombre al que amó y que el pasado deje de causarte dolor. Te aguarda el futuro, te aguarda el nacimiento de tu hijo. Les apretó las manos una última vez y se alejó para hablar unas palabras con el sacerdote. Vito volvió a rodear a Rachel con el brazo y apoyó la otra mano en el abdomen abultado. Ella apoyó la cabeza contra su torso. Mi madre ha dicho la verdad, corroboró. Debemos dejar que el pasado se vaya, pues no nos pertenece. Solo el futuro es nuestro, y de nuestro bebé. Pero nuestra felicidad será el regalo para todos ellos, y para nuestro hijo. Nuestros hijos. Le dio un beso tierno y con los labios le secó las lágrimas de la mejilla. Ella experimentó una paz profunda. Oh, Vito, te amo tanto. Le besó los labios con reverencia y los ojos de Rachel irradiaron felicidad. Y yo a ti. Para toda la eternidad. Juntos dieron la vuelta y se alejaron del pasado, yendo en dirección al brillante futuro que les esperaba. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!